SER PODCAST El faro con Mara Torres Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy dedicamos el faro al verbo bloquear, que tiene seis definiciones en el diccionario de la RAE todas relacionadas con la idea de cerrar el paso, obstruir, impedir el funcionamiento, de algo, pero las palabras tienen vida propia, en este programa lo sabemos muy bien, y en función al contexto, nos van llevando de un lugar a otro, y en este momento hoy, casi todos nosotros asociamos la palabra bloqueo o bloquear a la situación internacional marcada por la guerra entre Israel y Hamas. Nosotras vamos a llevar este tema hoy en el faro, pero os voy a contar cómo. Llevamos dos semanas con noticias muy dramáticas relacionadas con la situación en Oriente Próximo, desde por la mañana hasta por la noche estáis viendo en los informativos, estáis escuchando en la radio, esta noche a Pablo Morán, enviado especial a la zona a actualizar la situación en Hora 25, y lo que digo, son noticias demoledoras. Entonces, nosotras lo que nos hemos preguntado es cómo era la vida cotidiana en Palestina antes de este último episodio de Guerra y Destrucción. ¿Cómo era? Así que hemos invitado a Álvaro Zamarreño, periodista, fue compañero de la SER durante muchos años, y él estuvo viviendo una larga temporada en Palestina. Ha contado que allí fue feliz, así que enseguida hablamos con él para que nos lo cuente. Y os decía que en este momento asociamos la palabra bloqueo al contexto internacional, pero estamos en el siglo XXI, y también asociamos este verbo a algo que no existía en el siglo XX, bloquear a alguien en redes sociales. Pues sí, llevamos una entrevista sobre si hay que bloquear a un ex. Y también algo que no existía en el siglo XX, se me ha bloqueado el móvil porque no me acuerdo del pin. A ver... Uy, pues sería cero antes del uno. Pipipipi. Antes del cero. Me he confundido antes, no sé. Móvil bloqueado. Ay, historia de mi vida, Fareros. Un besito muy fuerte de la cómica de la lengua. ¿Cómo están los bloqueos de toda la vida? ¿Los bloqueos ante un examen? ¿Los bloqueos por estrés? ¿Los bloqueos por nervios? ¿Los bloqueos cuando ves a alguien y te quedas así noqueado? Por cualquier motivo, de todos habéis hablado vosotros en el faro, de todos y de más. Hola, ¿qué pasa, Fanfareros? ¿Alguna vez me ha pasado que me quedo bloqueado para hacer la nota del faro? ¿Por qué? Porque tengo una idea. Digo, ¡qué idea! Bueno, 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 bueno. Y soy incapaz de desarrollarla. No me sale. Entonces cambio y pienso otra cosa y bueno, pues esa sí que me sale. Y luego resulta que va otro fanfarero y la hace. Y digo, mira qué bien lo ha hecho. Digo, cago en todo. Uy, a mí no se me ocurrió hacerlo así. Me quedé bloqueado. Ah, vamos, pero en plan viene. Quiero decir que me alegro mucho de que el otro fanfarero lo haya hecho mucho mejor que yo. Desde Valladolid soy fan fatal. Tenemos barra, tenemos farolillos, tenemos rompeolas, tenemos reportaje y está aquí ya Alejandro Pelayo a quien le voy a preguntar si él se bloquea, por ejemplo, ante una partitura. Y tiene que hacer una composición, tiene la partitura no en blanco porque entiendo que la partitura no está en blanco, pero él tiene que escribir las notas para componer. Entonces a él le pasa eso que dicen muchos escritores que también tiene el vértigo al feo en blanco si él lo tiene como músico. Ahora se lo voy a preguntar y también que le ha venido a la cabeza ante la palabra bloquear. Y luego tenemos un sueno a la vida. Ayer no metimos ninguna nota de audio porque cuando hacemos el Si yo estuviera allí o el Yo estuve allí es tan intenso, hay tanto material que va creciendo además porque nosotras en el equipo vamos documentando cada una de las notas de audio que dejáis que al final no tuvimos tiempo para meter ninguna llamada del sueno a la vida. Pero querría meter hoy todas las que quepan porque necesitamos quitarnos encima este sonido que parece fácil pero aquí nunca es lo que parece. Yo estoy oyendo esto y me pregunto si esto es infinito. O sea, si quien está haciendo esto podría hacer esto siete días a la semana o si es solo un rato o qué. Cualquier idea en el 900-100-800. Y para abrir hemos pensado en un tema de Amaya Romero porque no quiero verte porque no quiero llamarte porque no quiero saber nada de ti pero te escribo una canción porque sí, porque la vida es así porque somos así de contradictorios. La canción se titula La canción que no quiero cantarte. El Faro con Mara Torres Aquí tienes tu canción El resto de tus cosas encajas en el salón fumando en mi habitación Teletienda en la televisión es tan raro estar sin hablarte cantando canciones que me hacen pensar en llamarte que iba justo a olvidar pero ha vuelto a empezar la canción que no quiero cantarte Dos, tres, y... En el sofá del salón Esta es la mancha de un vino que se te cayó dentro del congelador La cara de un besugo mirar con depresión Quieres ser mi amigo cómeme el higo No van a volverte a ver paseando conmigo Quieres ser mi amigo bien mío contigo No van a volverte a ver paseando conmigo Es tan raro estar sin hablarte cantando canciones que me hacen pensar en llamarte y me ha justo olvidar pero ha vuelto a empezar la canción que no quiero cantarte No, 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 no la verdad es que soy de los que hablan hasta con las piedras pero cuando en una reunión de amigos comunes pues hay gente más culta o más estudiada que yo lo cual es fácil claro procuro autobloquearme para no meter mucho el cuezo porque dice el refrán que más vale parecer tonto y estar callado que abrir la boca y confirmarlo farero del kilómetro cero un abrazo y larga vida al faro un día no sabes ni cómo ni por qué sientes un bloqueo monumental donde te das cuenta que tu cabeza y tu cuerpo llevan meses que no se están entendiendo me miro al espejo y como no sonrío él no me devuelve la sonrisa soy castellana madrid fareros que me está pasando si yo no soy así porque siento que estoy en tensión pero sin embargo estoy ausente muy sencillo estoy bloqueada pero es hora de normalizarlo no me pienso preocupar pienso ocuparme fareros mara equipo necesito un parón urgente o este bloqueo esta montaña rusa en la que todos nos hemos montado alguna vez me hará petar volveré pronto y espero hacerlo en versión mejorada feliz noche a todos buenas noches fareras y fareros a veces me bloqueo para enviar una nota de audio y no me sale lo que quiero decir todo eso hay que ajustarlo a esos 40 45 segundos y es complicado hay que ordenarlo todo bien para luego soltarlo aparte de las pruebas que tienes que hacer es lo malo que tiene improvisar y hacerlo de cabeza no escrito por otra parte para mí los peores bloqueos son los anticiclónicos ese bloqueo anticiclónico que dicen cuando todo el cielo está azul que no hay nubes durante días o casi semanas es un rollo y un aburrimiento para los que nos gusta ver y buscar amaneceres un saludo los niños y niñas en los años 60 y 70 nos pasábamos el día bloqueando sobre todo los que vivíamos en barrios de ciudades y que era bloquear por bajar a jugar a la esplanada que había entre bloque y bloque nos pasamos el día jugando en la calle entre los bloques a eso yo le he llamado bloquear ahora esos espacios suelen estar vacíos de niños jugando ahora los chicos y chicas suelen estar en casa bloqueando en el móvil a aquellos con los que se han enfadado esto es inteligencia artificial o insociabilidad artificial soy chema el bibliotecario de vergen el hijo de la hija del frío para el faro bloquear yo lo que hago es cada vez que me enfado con mis amigos les bloqueo y luego me piden por otras cuentas que les desbloquee porque soy muy rata y nunca les desbloqueo y yo me paso la vida bloqueándoles el móvil a través de una aplicación cuando no me hacen caso besos la hija del frío y el hijo de la hija del frío que ya se ha marchado de la cama bueno pues yo hace unos tres días me quedé bloqueada porque estaba viendo una película normal y de repente salió una escena un poco subida de tono y justo apareció mi hijo de seis años y de repente me dice mamá que están haciendo y su padre que estaba medio dormido de salta uy le están poniendo un supositorio me dio la risa el niño volvió a la habitación sin ton y sol y allí nos quedamos mi marido y yo pues sin parar de reírnos en fin un besito anestesiando corazones desde el mediterráneo buenas noches mar equipo y fareros nunca me quedé bloqueada por la carretera y por causa de la nieve pero miedo sí que pasaba porque desde arenas de san pedro hasta valladolid tenía que venir y caían unas nevadas por el puerto del pico y menga lo que lo que va a diario ahora son los números que llegan al móvil como fraude posible llamada sospechosa etcétera todo el día bloqueando y encima si estás esperando algo importante te incórdia un abrazo adela de bañado gabón familia farera yo a estas alturas de la película en lo único que pienso es en no bloquearme el sábado en las oposiciones me da verdadero pánico no recordar absolutamente nada de lo que he estudiado suerte compis opositoras y opositores que seguramente nos encontraremos en el mismo espacio desde el valle de ayala a ratos y a cachos buenas noches fareros mara y equipo bloquear bloqueo que acertada palabra para definir la situación en la que se encuentra la franja de gaza frente a israel bloqueada por tierra mar y aire bloqueada toda la ayuda humanitaria en una situación en la que miles de ojos no quieren ver y miles de oídos no quieren escuchar y en donde existe una flagrante violación de los derechos humanos pues ahí lo dejo buenas noches besos para todos de la perla periodina hola buenas noches soy carmen de huesca el peor bloqueo que hoy sufren miles de personas es el del paso de rafa un desacuerdo entre egipto e israel impide la huida de todos esos palestinos y sobre todo la entrada de ayuda comunitaria las guerras las negociaciones y sobre todo las personas inocentes son las que bloquean mi sentido común muchas veces los enemigos no son elegidos son impuestos y la vida de muchos depende de su locura larga vida al faro hola buenas soy roberto de madrid pues la palabra bloqueo a mí me trae connotaciones peyorativas porque me recuerda por ejemplo el bloqueo que hizo estados unidos a cuba el que están haciendo ahora a los palestinos siempre será mejor ayudar echar una mano que bloquear o no sé me parece tan tan innecesario y a la larga estar un poco productivo para el conjunto de todos porque no sé no acaba de encajar en mi filosofía de la vida supongo que soy un poco idealista un poco utópico o directamente un poco tonto pero no, no me gusta no es una palabra que me guste gracias por hacerme pensar y larga vida al faro muy buenas fareras, fareros tengo que reconocer que me autobloqueo mentalmente de manera fácil cuando compruebo los retorcidas que son muchas personas y lo retorcido que es el mundo las injusticias, los favoritismos, los egoísmos los que no piensan más allá de sus pestañas todos consiguen bloquearme menos mal que ese bloqueo mío suele ser temporal y de corta duración mi capacidad de reseteo es de 10 un abrazón, José Linde la Puebla, desde Madrid esto que se plantea José Linde la Puebla cómo podemos sobrevivir ante un mundo tan retorcido así mentalmente pues es una pregunta que nos hemos hecho todos muchas veces pero tal como está la situación ahora os queríamos aportar en medio de toda esta oscuridad una mirada un poco distinta no puedo decir luminosa porque encontrar la luz en medio de la oscuridad es muy complicado pero sí es una mirada distinta aunque parezca increíble nosotras nos hemos preguntado cómo eran los territorios palestinos antes de todo esto antes del drama o sea, cómo se vivía en Cisjordania y cómo se vivía en la franja de Gaza entonces hace unos días cuando estalló la violencia en Israel y en Gaza con la guerra entre Israel y Hamas leímos un tuit de Álvaro Zamarreño que fue compañero nuestro de láser durante mucho tiempo y durante muchos años cubrió la información internacional especializado además en información sobre los países árabes y Zamarreño escribía viví un año en Palestina al acabar la carrera y fui muy feliz a los palestinos les debo todo lo que hice en 18 años como periodista y la mitad de lo que soy como persona y nos apetecía hablar esta noche con él porque además no tanta gente conoce bien la zona Álvaro Zamarreño, ¿qué tal? buenas noches hola, ¿qué tal? muy buenas noches contabas en el tuit que estuviste allí con 18 años ¿cómo fuiste a Palestina? ¿y en calidad de qué, Álvaro? bueno, fui con un proyecto de Paradojas de la Vida fui con un proyecto de la Unión Europea un proyecto de, vamos a decir que busca las diferentes culturas europeas y también del Mediterráneo en ese momento tanto Israel como la Autoridad Palestina estaban dentro de ese proyecto y entonces, bueno, fui allí en calidad, vamos a decir de voluntario en ese momento a participar en un proyecto de cooperación cultural precioso además el proyecto y bueno, leíais ese mensaje es que no puedo definir de otra manera lo que fue mi experiencia más que fui muy feliz a pesar de las cosas durísimas que tuve que ver incluso en cierto modo vivir en el tiempo en que estuve allí vale, para que los siguientes se hagan una idea ya lo sabrán pero bueno, para contextualizarles la población palestina está dividida en dos territorios en Cisjordania y en la Franja de Gaza tú decía yo al principio has estado a los dos sitios pero durante el año ese del que me hablas donde viviste es en Cisjordania más o menos ahí estaba tu casa hazme una fotografía de cómo era Cisjordania cuando tú estuviste viviendo allí pues te escuchaba como en la introducción hablabas de antes de todo el horror que estamos viviendo ahora claro, eso es muy difícil porque son muchas décadas de una situación muy problemática a veces decimos bueno, la tensión en ese lugar la tensión se vive desde hace décadas entonces la vida era mucho más normal que lo que es ahora pero ya era complicada yo a la gente le digo que piensen en Cisjordania incluso en Gaza como un lugar que al final no deja de ser un sitio ribereño del Mediterráneo y que por lo tanto muchísimas de las cosas que yo vi y viví recuerdan perfectamente a las cosas que vivimos en España como país Mediterráneo desde el paisaje por supuesto la gastronomía muchas tradiciones la manera de entender la familia muchas cosas de la manera de entender la vida realmente creo que la gente se sorprendería mucho si vieran el enorme parecido que tienen con nosotros y nuestra manera de entender el mundo por ejemplo preguntas que te voy haciendo de Cisjordania dices que tenía mucho que ver con la vida mediterránea o sea la gente hace vida en la calle ¿hay bares? ¿hay restaurantes? hay bares hay restaurantes lógicamente es un país en el que la presencia digamos de la religión musulmana hace que la presencia de bares digamos tomarse una cerveza no es exactamente igual que lo sería por ejemplo en España aunque en Palestina hay de hecho hay una cerveza local que goza de relativa buena reputación pero claro que hay bares hay restaurantes todas esas cosas digamos que nos hacen entender la vida en las ciudades mediterráneas el contacto con el paisaje ir a la playa cuando eso ha sido posible ir a visitar a la familia ir por ejemplo estaba pensando en ir a Jericó que es una ciudad de Cisjordania que tiene un clima casi tropical incluso en invierno hace calor está a orillas del mar muerto entonces bueno pues a veces la gente cuando tiene unos días libres van allí porque hace buen tiempo hacer la barbacoa con los amigos dentro de todas las cosas que nos separan sobre todo por las circunstancias que han vivido durante décadas y que lógicamente no se pueden soslayar también entender que hay una forma de vida muy parecida a la nuestra bueno de hecho en Cisjordania está Belén que es un lugar con afluencia de turistas o sea hay mucha gente que va a visitar Belén sí de hecho no es extraño lógicamente ha habido tiempos mejores pero incluso a día de hoy o al menos hasta hace unas semanas era bastante habitual encontrarte a turistas que bueno van unos días a visitar Jerusalén y dentro de sus paquetes pues le suelen llevar a Belén lógicamente no es el momento pero cuando espero que las cosas puedan ser al menos más vivibles y cuanto antes mejor yo siempre le recomiendo a la gente que si tienen la ocasión lo hagan vayan y tengan ese contacto personal que les va a cambiar muchísimo de la manera de entender todo lo que al final a través de los medios llega y la franja de Gaza Álvaro porque es mucho más complicado entrar en la franja de Gaza por lo que tengo entendido puedes entrar como voluntario o como periodista pero no hay demasiadas posibilidades de ir allí no e insisto siempre poniendo la perspectiva de que hablamos de cómo era hasta hace unos días y que empezara una situación ahora mismo horrible y que no tiene nada que ver ni siquiera con lo que yo estoy contando yo me encuentro muchas veces con que la gente no termina de entender y a veces he pensado que quizás planteando un pequeño juego y por favor que nadie piense en esto como una frivolidad para hacer entender a los oyentes que es Gaza entonces yo os diría tanto a ti como a los que están escuchándonos coged un papel en blanco poned una raya en medio en la parte izquierda poned todas las cosas que vosotros habéis hecho en los últimos 20 años pensad en los lugares a los que habéis ido de vacaciones los viajes para visitar a familiares o amigos en esa becarasmus que tú o tus hijos o tu hermano han hecho en el trabajo que has tenido en otro lugar en el fin de semana romántico que fuiste a una casa rural ir a esquiar a la sierra me da igual todas esas cosas que nuestra vida de los últimos 20 años y en la otra parte del papel dibujado un rectángulo que ponéis 40 kilómetros de largo por 15 de ancho poneos en el centro de ese rectángulo y pensad en cuántas de esas cosas que habéis hecho vosotros en los últimos 20 años podríais hacer dentro de ese rectángulo o sea que por ejemplo si vamos a ver a la familia a 100 kilómetros eso ya no lo podríamos hacer o sea que si hemos ido a esquiar o a la playa a 300 kilómetros eso ya no lo podríamos hacer o sea nuestra vida se limita a 40 kilómetros cuadrados exactamente 40 por 15 vamos yo por ejemplo como yo vivo en Madrid pongo siempre esta metáfora es la mitad de lo que es Madrid eso es Gaza ¿y quién vive en Gaza? ¿cómo son los gazatíes Álvaro? pues mira los gazatíes que son en torno a unos 2 millones de personas al final perdona que vuelva a insistir un poco en esa idea son personas exactamente iguales que tú y que yo cuando tú estás con jóvenes de la franja de Gaza lo que tienen sobre todo son sueños de vivir una vida mejor de viajar de conocer el mundo de hacer esas cosas maravillosas que todos queremos hacer con 18 años y son como nosotros disfrutan de aquellas cosas que pueden disfrutar que mañana son menos que las que fueron ayer da igual harán lo posible por disfrutar de esas cosas que pasado mañana son aún menos cosas que las de ayer seguirán haciendo lo posible por seguir viviendo de la manera más parecida a lo que nosotros entendemos como vida celebrarán lo poco que puedan celebrar disfrutarán de lo poco que puedan disfrutar y lucharán por salir adelante y que su vida sea mejor y todo lo que pasa sin entrar en más profundidades sí me gustaría que cualquiera que nos oiga tenga clara esa idea todos ellos son seres humanos y siempre tienes que mirarlo así a partir de ahí claro que vas a llegar a tus conclusiones y claro que pero nunca nunca olvides que son seres humanos quienes están en el otro lado luego una cosa a lo que te iba a preguntar tú que has tenido la oportunidad de vivir un año allí conocerías a israelíes y palestinos amigos los hemos visto en orquestas de música los hemos visto haciendo mil denuncias juntos tú habrás visto parejas incluso de una palestina y un israelí o un israelí y un palestino eso lo habrás vivido tú reuniones de colegas donde había gente de un lado y de otro eso tú lo viviste en una misma mesa por ejemplo fíjate que cada vez por desgracia es un poco más difícil porque tendríamos que explicar muchas cosas pero en resumen cada vez eso ha sido más difícil aunque está ahí y al final cuanto más fuera así mejor sería para todo el mundo porque al final sea cual sea la solución tiene que ser que todas las personas que llaman a ese espacio geográfico casa y que llevan una vida digna a partir de ahí le podemos añadir todas las demás cosas y lógicamente cuando las personas son libres y tienen una vida digna nos entremezclamos y encontramos cosas en común con gente que tiene etiquetas que en principio las hacen muy distintas a nosotros todas esas etiquetas cuando la gente realmente convive en igualdad no significan nada y lo ha habido y lo volverá a ver y cuanto más lo haya mejor porque sería lo deseable Avalo Zamarreño muchas gracias por trasladarnos tu reflexión como alguien que ha conocido de cerca la realidad así que nada que vaya muy bien Álvaro y ya seguiremos contando contigo desde cuando en el faro que nos gusta mucho escucharte compañero muchas gracias a vosotros y que otro día podamos hablar de un tema que sea un poco más feliz un beso muy fuerte Álvaro un saludo adiós el faro con Mara Torres hola mi nombre es el guerrero del antifrase bloquear los sentimientos tiene un alto coste energético muy buenas noches Llegamos así a las 2 de la mañana abrimos el faro actualidad Isabel Fernández de Pedrote ¿qué tal? buenas noches ¿qué tal? Mara buenas noches lo decíamos al principio del programa llevamos dos semanas con un goteo constante de informaciones muy dramáticas que nos llegan desde desde Gaza la última hora de esta tarde de noche nos lleva a un ataque en un hospital que ha dejado según el Ministerio de Salud Palestino al menos 500 muertos y que está provocando toda una escalada del conflicto si son las consecuencias de un borrón que este martes a última hora han sido extremadamente dramáticas porque según Naciones Unidas más de un millón de gazatíes han tenido que desplazarse que refugiarse que abandonar sus casas que están ya bajo los escombros y lo han hecho precisamente en los patios de edificios institucionales en los edificios de Naciones Unidas y también en los alrededores de los hospitales es precisamente allí donde ha caído este martes del centro de Gaza una bomba que como decía según indica el Ministerio de Sanidad Palestino ha provocado la muerte de al menos 500 personas y cientos de heridos miles de refugiados llevaban ya días en el recinto instalados el ejército israelí dijo que los ataques se iban a limitar al norte de la zona pero la ONU denuncia que afectan a toda la franja este es el horror en el interior del hospital cuando un padre ve cómo se llevan a su hijo la tragedia ha dejado otra imagen impactante esta noche es la de la rueda de prensa de los médicos del hospital que han dado cuenta de la gravísima situación que viven en los centros hospitalarios en un atril rodeado de cadáveres y en el que en el centro de rodillas hay dos hombres que sujetan a un bebé y a una niña muy pequeñita bueno esta es la situación la fotografía que nos cuentas que nos cuentan quienes están allí en directo pero que se sabe en estos momentos sobre la autoría del ataque al hospital pues como en el resto de bombardeos que está sufriendo la franja de Gaza desde el 7 de octubre la autoridad palestina y buena parte de la comunidad internacional lo han atribuido a Israel pero el ejecutivo de Netanyahu y las fuerzas militares ante la tragedia que ha provocado se han desmarcado justamente de este ataque dicen que ha sido un misil equivocado de la yihad islámica de hecho el propio Netanyahu ha escrito hace solo un rato en Twitter que los que han asesinado brutalmente a nuestros hijos se refiere a los israelíes ahora están asesinando a los suyos la yihad islámica ha rechazado tajantemente ser la responsable de esa explosión la comunidad internacional mientras tanto pues está condenando con bastante firmeza el ataque países como Egipto como Irán como Turquía también el presidente del Consejo Europeo Charles Michel que ha dicho que este tipo de respuestas no respetan el derecho internacional aunque no ha sido igual de contundente la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Monderley ha evitado así pronunciarse en rueda de prensa ha dicho que no tenía suficiente información en hora 25 ha estado Ignacio Álvarez Osorio que es catedrático de estudios árabes e islámicos en la Universidad Complutense de Madrid y ha explicado por qué es bastante previsible que Israel desmienta el bombardeo no lo va a aceptar también negaron la masacre de Cana en el año 1996 hasta que finalmente se demostró obviamente no lo va a reconocer pero no olvidemos que en estos días miembros del gabinete israelí miembros de la QNESET incluso el propio presidente de Israel ha dicho que hay que arrasar Gaza y que no hay que distinguir entre militantes de Hamas y civiles esto nos puede indicar quién puede estar detrás de esta matanza bueno por un lado y en primer lugar están las víctimas de la matanza pero luego están las consecuencias diplomáticas que parece que son importantes y que pueden ser muy importantes la última hora pasa precisamente porque la Casa Blanca acaba de confirmar tal y como ya venían anunciando el presidente del estado palestino y el rey de Jordania que la reunión junto con Egipto que iban a tener a última hora de este miércoles de hoy todos en Jordania para hablar sobre la apertura del corredor humanitario sobre la situación en Gaza está cancelada el presidente Biden que ya viaja a Israel y acaba de decir que está indignado con lo ocurrido pero lo que está claro es que ya se sabe que sólo se va a ver con Netanyahu en Israel y además está provocando mucho revuelo en el islamismo el grupo islamista libanés Hezbollah ha dicho que este miércoles tiene que ser un día de iras sin precedentes para protestar contra este ataque y jamás ha convocado a todos los musulmanes a salir a la calle hasta que cese la agresión y además esta noche se están produciendo cientos de manifestaciones a las puertas de las embajadas y consulados estadounidenses desde Turquía a Beirut en Jordania en Líbano en muchos puntos para protestar contra este ataque y contra la inacción y la colaboración con Israel de países como Estados Unidos aquí en España Pedro Sánchez ha confirmado esta tarde que el español Iván Ilarramendi está secuestrado en Gaza por jamás La exigencia de la liberación inmediata sin condiciones de todos los rehenes en poder de jamás incluido nuestro compatriota Iván Ilarramendi Exigía Sánchez su liberación inmediata de este español desaparecido desde el sábado 7 de octubre lo avanzó Israel en un tuit donde hablaba de los secuestrados y salía la bandera española y lo ha confirmado Pedro Sánchez en su declaración institucional en este discurso Sánchez ha lamentado que durante tanto tiempo la comunidad internacional haya mirado hacia otro lado con este conflicto En los últimos años la comunidad internacional ha mirado hacia otro lado no ha prestado suficiente atención a este conflicto se ha actuado como si la seguridad y la estabilidad en la región y por tanto en el mundo pudieran resolverse por sí solas o al menos convivir con la situación actual y los acontecimientos de los últimos días nos demuestran que esa idea era un error un profundo error Ha anunciado además que Europa va a triplicar la ayuda humanitaria que enviará a Gaza Bueno, vamos actualizando toda la información internacional en los próximos boletines informativos pero Isabel siempre nos traes para romper un poco con estas noticias tan devastadoras una noticia cultural así que vamos con la noticia de la madrugada y es que acabamos de conocer las nominaciones para los premios de los 40 Music Awards Sí, la gran protagonista ha sido Aitana que comparte máximo de número de novenaciones hasta seis junto con Faith y con Manuel Turizo ella está nominada a Mejor Canción por Los Ángeles Te quería contar que ha sido bastante importante en la gala de nominaciones que ha tenido lugar aquí en Madrid que en los últimos días ha sido muy polémico el estreno de este disco de Aitana porque es un disco mucho más sensual mucho más desbocado y la han puesto verde dicho muy finamente y bueno en la gala han salido a defenderlas y una de sus compañeras que también está nominada Lola Índigo ha dicho que después de que todas las canciones de reggaetón reivindiquen el mundo de las drogas la violencia que si ahora las mujeres no van a poder reivindicar su sexualidad en sus canciones me ha parecido un momento muy importante Sí, se lo preguntaría a Alejandro Pelayo ya que está aquí con el piano que seguro que tiene cosas importantes Sí, seguro que tiene una versión de Aitana y seguro que tiene algún comentario que hacer Seguro que sí Bueno, y nada contaros que en la categoría de España están nominados como Mejor Artista o Grupo Lola Índigo David Bisbal Quevedo Ana Mena o Álvaro de Luna y que la gala se va a celebrar el próximo 3 de noviembre en el Wisin Center Gracias Isabel Hasta luego Adiós El Faro con Mara Torres I met your children Abrimos esta segunda hora del Faro Bloquear del Faro Bloqueo con este tema del año 1981 La MTV se estrenaba con el vídeo de esta canción vaticinando la muerte de las estrellas de la radio La MTV creía que iba a arrinconar a la radio que los videoclips llegaban para imponerse pero han pasado 42 años y aquí seguimos en buena convivencia Felicidades a nuestra super Mara Torres por ese merecidísimo premio Antena de Oro 2023 que te lo mereces todo y que eres la mejor Mara pues hablando de premios y de bloqueos yo he estado 10 años trabajando en una emisora de radio y durante ese tiempo con un compañero mío ganamos un premio de periodismo a nivel del territorio y cuando se terminó la entrega pues lo típico vienen los medios de comunicación y te plantan los micros y las cámaras yo siempre había estado al otro lado y a la que me ponen a mí los micros y sobre todo la cámara bueno empiezan a preguntar y me bloqueo es que no sabía qué contestar estaba en blanco suerte que mireme compañero y con la mirada dije tira millas porque yo estoy totalmente bloqueada soy Adriana dibujando letras Mara y Farerio farincronía al canto el domingo por la noche bloqueé por primera vez un teléfono os explico alguien me llama y con acento extranjero me dice oiga ese es mi número me han robado el móvil y lo tiene usted y yo le digo perdón pero es que yo tengo este número de móvil desde hace casi 25 años creo que se ha equivocado y cuelgo 30 segundos más tarde vuelve a llamar ya se oye una segunda voz el hombre ya chilla yo silencio el móvil y me voy a pasear a mi perra cuando vuelvo a mirar el móvil casi una hora más tarde hay cerca de 20 llamadas de aquel número supongo que era un intento de estafa así que lo que no había hecho nunca lo hice pero bloqueé aquel número y me quedé tan a gustito soy karma de Barcelona y todas las mentiras y estafas deberían poderse bloquear queridos fareros yo bloqueo sistemáticamente a los políticos de cualquier color que insultan los desenchufo porque lo que busco en ellos es que me digan cuáles son sus proyectos sus criterios cuando empiezan a insultar ¡zas! les dejo sin voz y enchufo un libro en carne la titiritera de la amistad a veces me pasa que voy por la calle alguien me saluda y me quedo bloqueado porque realmente no sé de quién se trata en ese instante parte de mi cerebro le da conversación para mantener el tipo y la otra parte pues no deja de darle vueltas a ver quién puede ser luego me despido y más tarde lo mismo caigo que no Greg ahí lo dejo y seguiremos fareando farincronía a la vista mi gato Carlos que es un auténtico trasto y piensa que todas las terrazas de la comunidad son suyas pues se pasea de la mía a la de los demás sin ningún tipo de pudor esto hecho que nos meta a él mismo y a mí en un auténtico lío y que ahora me vea obligada a bloquearle la salida pero amigos bloquearle la salida a un gato es casi casi como ponerle puertas al campo así que no paro de pensar en qué fórmula voy a emplear para que deje de ir a molestar un saludo de la clave de sol adiós adiós alejandro pelayo que tal buenas noches que no te oímos alejandro pelayo que tal buenas noches hola buenas noches buenas noches felicidades por la antena de oro muchas gracias la verdad muchas felicidades por el por el premio estamos encantadas estoy encantada porque es un premio por supuesto que recogeré en nombre de todo el equipo de Lala de Elena de Irene de Paloma de Julia de Chema y de Nick que somos un poco el núcleo duro de este faro junto con vosotros con Lucas con Eva y contigo pero que por supuesto compartimos con todos los clientes que hacen posible el faro así que llevamos todo el día pletóricas recibiendo felicitaciones estamos muy 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 contentas tengo que agradecer también a los clientes que han dejado su nota de audio la felicitación que lo hayan hecho que no vamos a convertir esto en una un poco si no enhorabuena pero en fin que estamos felicísimas y muy muy contentas dicho esto te voy a poner el son a la vida pero veo a la gente un poquito tímida tú no has averiguado nunca ninguno fíjate con el oído fino que tienes para otras cosas y para la música se te resiste el son a la vida voy a pedir que lo escuches atentamente y hagas tu apuesta ¿vale? es un niño o una niña preadolescente dándose palmaditas en las rodillas y en los brazos esa es mi apuesta en verano muy atinada muy precisa es un niño o una niña dándose palmaditas en rodillas y brazos en verano no 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 soy yo de ganar concursos no no pero bueno esa era la primera pregunta que quería hacerte luego escuchábamos que Aitana se ha llevado un montón de nominaciones para los premios de los 40 tú tenías algo de Aitana que escucharemos a lo largo de esta sección si quieres lo dejamos para luego antes de que vayas a donde te ha llevado la palabra bloquear o bloqueo quiero preguntarte ¿qué sientes tú ante la partitura en blanco? partitura en blanco nunca es ¿no? porque no está en blanco está pautada una partitura pero tú tienes que rellenar las notas para hacer una composición ¿siente uno ese vértigo que podemos sentir quienes escribimos por ejemplo? sí un poco sí yo creo que tiene que ver también con el oficio y con el hábito yo trabajo todos los días entonces no me permito como espacios de tiempo muy largos donde te puede pasar eso ¿no? que de repente te reincorpores y no sepas qué hacer o por dónde empezar para mí es muy importante tener un título y el título me lleva a una obligación y la obligación me hace trabajar todos los días un ratito por si se me ocurre algo entonces no le doy mucho más mucho espacio a pensar en otras cosas que no sea eso que tengo que hacer o sea la disciplina ¿no? sí de estar trabajando como un artesano que tiene que hacer todos los días yo que sé lijar una mesa un carpintero pues yo todos los días lijo un poco en el piano lo que me toque hacer igual los que son más artistas en el sentido artístico de la palabra sí que pueden tener más colapsos o más vértigos pero el artesano que es la palabra que a mí me gusta todos los días hace un poco de su trabajo y ya está no le damos más importancia vale lo otro que quería que me contaras es que esta semana es una semana grande para ti porque el jueves tienes concierto presentas las canciones de tu disco nuevo algunas sí es un ciclo un festival de dos días se llama nuevos horizontes sonoros y lo comparto con con Sofía Comas con Pau Corea con Alex ayer y yo somos cuatro propuestas y el jueves estaremos en la sala Berlanga tocando cosas en el piano algo nuevo algo viejo como en la noche vieja algo como es algo rojo algo de ayer y algo de mañana de lo que ha pasado de lo que está por venir sí y luego el viernes creo que tienes este ciclo de poesía con Simón Partal sí viernes sábado y domingo en la sala mirador hacemos una función que se titula jardín con los textos de Alejandro Simón Partal y yo estaré tocando el piano y me apetece muchísimo porque bueno soy muy fan de Alejandro Simón Partal entonces tener la oportunidad de estar con él en el escenario pues es un regalo para mí bueno ahí estaré yo el viernes de público digo una semanita buena para ti no está mal un montón de acontecimientos que de repente se juntan después de las funciones vamos a hacer un pequeño coloquio porque él presenta hoy o mañana presenta un libro entonces para hablar de su poesía su último libro de poemas si si que estoy leyendo bien dicho esto echa ya los anuncios la promo ya te puedes ir si quieres no vale ahora vamos al tema que vamos a bloquear entonces tú has sacado la palabra bloquear vinculada a la censura o sea a artistas o canciones que ha pasado miles de veces ¿no? cuyas interpretaciones se han censurado por un motivo o por otro nunca hay un motivo que lo justifique pero casi siempre me da cuenta haciéndolo que casi siempre está vinculado con cuestiones personales y no tanto con su obra o con su estoy pensando en Michael Jackson las cosas que pasan en su vida pues hace que la gente censure sus discos que siguen siendo igual de maravillosos que cuando no sabías que tenía sus problemas o bueno aquí en España también hay muchos ejemplos las opiniones de Miguel Bosé durante la pandemia pues hacen que la gente le dé la espalda a sus canciones y a sus conciertos bueno pues casi siempre está vinculado a algo que hacen las personas y no las canciones o la música y no como artistas no la obra y has elegido tres casos decíamos que podías haber elegido cientos has citado tres un par de ellos vamos pero querías hablar de concretamente Terrat porque bueno porque pasó hace 25 años cuando le proponen cantar la 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 en Eurovisión y él dice que lo quiere hacer en su lengua materna que es el catalán y entonces pues finalmente lo hizo Masiel porque no no les pareció a las personas que estaban en ese momento al mando que eso fuera una buena idea y bueno bloquear ahora se dice cancelar pues eso le pasó ya pasaba hace 25 años él hace unas declaraciones recientemente que dice dejarme cantar una canción en catalán en un festival internacional pensaba que era un buen negocio para el régimen mostrar al mundo que España respetaba su diversidad cultural siendo mentira hubiera sido de un gobierno inteligente esto es entrecomillado lo que dice Serrat pero bueno no le dejaron le bloquearon y finalmente fue Masiel que ganó y muy bien y Serrat pues sigue siendo era y sigue siendo uno de los más grandes exacto y has traído un tema que nos encanta sí es una de mis canciones favoritas también de las mías de las mías Amén. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás. Cuando decimos que es una de nuestras canciones favoritas de todos los tiempos, la tuya, la mía, la de miles de personas que nos están escuchando, no es solo por la belleza que tiene la letra, que es un poema, sino también por la melodía, como es calmada, pero es contundente. Aquí escucho violín, escucho guitarra. Sí, el arreglo realmente es secundario ante la magnitud de la obra de arte a la que nos enfrentamos, porque el texto solo ya creo que podría aspirar a trascender. Pero al encontrar esa melodía se queda como cosido en la memoria y las palabras, aunque las leas, no puedes evitar no cantarlas en ese lugar. Fantástico, calmado, con un punto de melancolía, tiene algo como de himno, de retirada. No sé, es una obra de arte. La otra artista que has traído, bueno, en realidad es un dúo, Amaral, pero lo has traído por cuando bebo Amaral en el sonorama. Se quitó la camiseta, mostró el pecho, las tetas en su concierto y quisieron cancelar las críticas por todas partes y las traído también como ejemplo de que hoy en día es el 21 se siguen haciendo estos actos de censura, ¿no? O intentos actos de censura. Sí, sí, bloquear, cancelar, ¿no? Esta cosa, me acordé de otro momento en un descanso de la Super Bowl cuando Justin Timberlake le quita a Janet Jackson un trozo como del vestido y también muestra un pecho y, bueno, pues también se montó un revuelo enorme y a Janet Jackson también le cancelaron conciertos, giras, discos. Bueno, una cosa un poco arcaica, ¿no? Medieval. Y con Neva a la que... En este caso no estoy segura de si ese gesto era pactado entre ellos dos. Lo que está claro es que Amaral lo hizo libremente. Sí, sí, sí. Lo de quitarse la camiseta y fue un acto además reivindicativo. Sí, y que tiene una explicación y que tiene detrás una intención y un porqué. Pero yo creo que lo terrible es la reacción posterior de gente que ante eso, que es un gesto de libertad y una expresión artística y personal y, bueno, humana, se molesta y dice que, bueno, o se siente agredida, ¿no? Eso es como... Bueno, no sé. Ella yo creo que en el sonorama explicó... No creo, vamos, lo sé. Ella decía esto va por Rocío, por Bebe, por Zahara, por la libertad de muchas mujeres que se han visto censuradas, por la dignidad. Pero luego en hora 25 he recuperado un cortecito cuando les entrevistó a Amar Bretos donde ella explicaba, y yo creo que con esto ya queda muy claro, que era un acto reivindicativo. Conforme han ido pasando los años veo que la gente cada vez tiene más miedo a mostrarse, más miedo a que le tomen una foto, más... Hay censura, Virginia Woolf de repente se censura, una película de dibujos animados donde se besan... No podemos ir hacia atrás. O sea, ya sé que yo no gané ningún derecho aquella noche, pero lo que no puede ser es que al día siguiente lo esté perdiendo, porque la gente no sea capaz de comprender que encima de un escenario somos libres. Encima de un escenario somos libres. Vale, pues bueno, yo creo que así ha quedado bastante claro, ya lo aclaro muy bien. Estábamos escuchando un poquito de piano, no sé qué canción has elegido de Amaral. Sí, aprovecho cualquier oportunidad que tengo para mostrarles mi admiración como músicos y como personas, a los dos, a Juan y a Eva. A Juan y a Eva, sí. Esta también Alejandro, la estamos escuchando y la estamos cantando. A Juan y a Eva, sí. Polémica, el acto de censura, de crítica más reciente, la protagonizaba Aitana, lo contaba nuestra compañera Isabel en los informativos, yo decía que tú habías traído también algo en ese sentido. Cuenta los siguientes, ¿qué ha pasado con Aitana? Sí, yo de Aitana sé mucho porque tengo un... Mi hijo pequeño que tiene 10 años, está ahí en ese... en ese adoración del pop, del pop, ¿no? El pop como género indiscutible. Se las sabe todas, se las baila todas, ¿no? Aitana, Ana Guerra, porque ya con 15 pasan como a otro lugar donde ya entran otras músicas, pero con 10 años el pop es la única música que existe en el mundo y la mejor. Entonces, bueno, pues sí, he sabido de esta polémica donde ya hace una coreografía en el suelo y algunos padres y madres que han llevado a los niños y a las niñas al concierto, pues se sienten también como violentados, ¿no? Por los movimientos de las bailarinas y de Aitana y tal. Que consideran que son demasiado sexuales. Sí, como que es para un público más adulto o más mayor y, claro, están ahí con niños pequeños que, bueno, pues que no les puede dar más igual y no pueden estar más enamorados de Aitana y de sus canciones y se las saben todas y bailan como bailan los niños. Y lo que digo yo muchísimas veces, son los ojos que miran, son los ojos de los padres y madres los sexualizados, no los de los niños y niñas. Entonces, sí, era una pregunta. No, no, es una afirmación confundente, ¿no? Ellos están bailando, viendo a su ídolo, imitando sus canciones, imitando su baile y Aitana puede hacer lo que quiera porque tiene libertad creativa y expresiva y artística arriba y debajo del... Claro, le pasó a Bob Dylan, por ejemplo, ¿no? Cuando dejó la guitarra acústica y cogió una guitarra eléctrica, pues todos los fans de sus primeros discos estaban como indignadísimos. Bueno, la gente tiene la posibilidad y casi si me obligas la obligación de no hacer caso a esa frase tan tramposa y tan terrible que es, ojalá que no cambies. No me des ese mal, yo como persona y sobre todo como músico quiero cambiar, quiero aprender, quiero madurar, quiero hacer cada vez más cosas. Eso de que no cambies nunca, ¿no? Bueno, que es que no nos da tiempo escuchar Aitana y entonces reivindicamos aquí, nos guste o no más la música de Aitana, pero reivindicamos a la creativa de Aitana como artista y que baile como quiera. Ha hecho una versión de una canción con las Babis, que no para de sonar en mi casa, pero es una canción de los 90 que todos conocíamos, los que somos un poco más de siglo XX. Aitana como artista y que no para de sonar en mi casa, y esta es la versión de Aitana. Me cuesta a mí encontrar la versión entre los dos temas. Ahora, cuando llegue el escribío. Cuando llegue el escribío. Ah, vale, vale, a ver. Perdón. 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 Imagino a todos los niños y las niñas bailando en lo que es esta canción con esas coreografías magníficas que todos se aprenden que nos hacen moverse como si fueran los reyes de la pista. Al final acaba siendo una reunión de canguros porque lo que les da al final es como ante tanta energía y tanto ritmo es por saltar, ¿no? Entonces acaban todos saltando así. Yo creo que la coreografía se fijan, no sé, personas más mayores pero los niños... Se pueden agotar, bueno, exactamente igual que su artista, ¿eh? Igual es una cuestión más femenina lo de hacer el baile como lo hace el que está en el escenario. Yo, en mi experiencia con los niños varones, saltan. Sí, no sé, yo te diría que debe ser muy femenina pero he visto a muchos niños haciéndolo muy bien también. Pero bueno, oye, fíjate. Que vaya muy bien, Alejandro. Bueno, nos vemos el martes que viene. Nos oímos el martes que viene y nosotros nos encontramos porque iré a la función del viernes en la Sala Mirador. Muy bien. Con Simón Partal, que vaya muy bien el jueves. Gracias. Adiós. El Faro, con Mara Torres. Conecta con el Faro a través del WhatsApp. Mándanos una nota de voz al 681-016-731 y cuéntanos lo que quieras. ¡V Rodríguez de la Sala Mirador! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No había manera de desbloquearlo porque la pantalla se quedaba bloqueada con el último dígito. Da igual que pusierse el código correcto o incorrecto. Y no sé por qué, pues me he acordado de ese grupo New Kids on the Block y que Julia, pues sintiéndolo mucho, tú no bailaste esa canción en el año 90. Step by step, ooh baby. Saludos a todos y Mercedes, la nena con gafa. Hey girl, can't you see? I've got to have you all just for me. Step and girl, is it true? No one else will ever do. Step by step. Un día que tendría yo unos 18-19 años, mi madre me pidió que le llevasen coche a un proveedor a comprar genero para su tienda. Yo creo que era una mera excusa para que mi padre me dejase el coche y no se me olvidase conducir. Dejé a mi ama a la puerta y me fui a aparcar. Saqué la llave del contacto y sin querer, pues debí mover el volante. Y la dirección, pues se bloqueó. Y ostras, yo no sabía que la dirección se bloqueaba y se desbloqueaba. Pensé seriamente que me había cargado el coche de mi padre. Un buen samaritano, al ver mi cara de pánico, me lo desbloqueó. A mí aquello no me lo habían explicado la autoescuela. Un beso, Scali, agur. No me suelo bloquear. Procuro ser como soy y generalmente salgo. Pero aquel día, os pongo en situación. Vuelo cancelado a Berlín. Un montón de horas en barajas. Famosillos para allá, para acá. Gente que salía en programas nocturnos que yo no conocía de nada. Yo quería a alguien con chicha. Alguien importante. Nada más subir al avión, una persona me echó una mirada. Como diciendo, ahí lo tienes. Ni más, ni menos que Felipe González. Chicas, ¿cómo me bloqueé? Pensaba, si le digo Felipe, es como le llama a mi abuela. Si le digo señor González, es lo que le decía Aznar cuando quería que se fuera. Pues ni que la una ni que la otra. Que llegamos a Berlín, tú pa' acá, yo pa' allá. Y ni pío. Ya lo veis. Salud para todos. Soy Paloma Brava. Buenas noches, gentes del Faro. Muchas, muchas gracias a aquella persona a la que se le ocurrió inventar el bloqueo de pantalla para los móviles. La llamada es inoportuna es que nos estamos ahorrando, ¿eh? Porque yo era una hacha, vamos, es que a las tres de la mañana llamaba a mi ex o a mi madre. Y menú sustos, claro. Llamaba con el culo, con el codo. Que si rebota en el bolso. Pues bueno, es un agradecimiento absoluto el que tengo hacia esa persona. Y de todos mis contactos, solamente tengo una persona bloqueada. Que por qué la sigo teniendo en contactos, no lo sé, no estoy muy segura. Pero bueno, supongo que para tenerla bloqueada. Es que chica, eres muy pesada, pesadísima para que yo te bloquee. Más que una vaca en brazos pariendo. Un beso. Teléfonos de eléctricas, de gas, de telefonía, de entidades bancarias, de encuestas. Otros que descuelgas y no te contestan. O solo escuchas, bye. Todos, absolutamente, todos bloqueados. Pues aún así, siguen llamando. Tengo en el móvil más números bloqueados que en la agenda. Faricos, faricas, el mañico. Que le di un besico al jalón. Creo que algo de esto ya lo comenté en el faro salida, pero lo voy a recordar. Yo soy un bloqueofóbico, no sé si existe esta palabra, de las salidas de emergencia. Cuando llego a un hotel, entro en un cine, un teatro, una sala de fiestas, un restaurante, que a veces te meten en la mesa del fondo y a tomar por saco. A mí me gusta tener localizadas las salidas de emergencia. Y asegurarme dentro de las posibilidades. Que uno tiene de ver que al menos desde dentro no están bloqueadas. Y a veces no está de más probar alguna. En un hotel de Peñíscula me saltó la sirena de alarma por abrir una puerta de emergencia. No pasa nada. Vino el empleado, me disculpé, me había despistado. Pero yo comprobé que por allí se podía salir en caso de emergencia y me quedé tranquilo. A ver, tampoco se trata de ir haciendo saltar las alarmas por ahí. Un abrazo, Manuel de Hospitalet. Pero si farías Margarita bloquear, más que bloquear y movilizar. Dos niñas de unos 7 años, Margarita y Elisa, a las que habían dicho por activa, por pasiva, por circunstancial y de todas las maneras que jamás de los jamases subieran solas en el ascensor. Que lo primero que hicieron las dos, se metieron en el ascensor, mal cerraron la puerta, dieron al botón y les dio tiempo a subir menos de un palmo. Aquello se volvió a parar, no supieron cómo reaccionar y luego fue el llanto crujir de dientes. Hasta pronto. Mi familia me llama Sheldon, porque cuando tengo que hablar delante de una cámara o ante cualquier medio audiovisual, se me transforma la cara y empiezo a ser mohine. Me hicieron una entrevista cuando estaba en el carnaval y recuerdo que el chaval me hacía señales para que mirara a la cámara y no a él. Y yo no paraba de girar la cabeza. Y venga a girarla, y venga a girarla. Cuando me dieron un premio, cuando tengo que hablar delante de un grupo, cuando lo que sea me bloqueo y pucheritos al canto. Y a que no lo parezco, pues lo soy. Por eso tampoco nunca haya mal suena a la vida, aunque a Lena le daría muchos juegos. Y lo peor es que mi ilusión es hacer una película con Almodóvar. Yo es que soy de diferido. Saludos de Mar de Málaga. Mi madre no sabe nada. No te preocupes, tranquila. Hola, ¿se acaba ya con el examen? Sí, venga, dame un beso, que yo no soy tan seca. Lo que pasa es que me habéis hecho sufrir mucho. Bueno, voy a poner un poquito de música. Venga. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz. Pum, 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 pum. Hola, buenas. Soy Lola de Hospitalet. Hoy estoy bloqueada. Así que voy a hacer lo que hacen los artistas cuando tienen bloqueada la capacidad de creatividad. ¿Versionar? ¿Copiar? ¿O al cielo mirar? Ahí lo dejo. Y seguiremos fareando. Esta es mi aportación para hoy. Larga vida al faro. Un besico. Un abrazo. Y salud para todos. Adiós. Y salud para todos, que soy Paloma Brava. Elena, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Versionar, copiar? El cielo mirar ya me parece ya más personal, pero versionar, copiar para inspirarse, total, totalmente de acuerdo. Con el final, ¿no? Con el coleo de algunos fareos. Ha utilizado, me ha hecho mucha gracia la de Paloma Brava, que se encuentra con Felipe González, y no sabía cómo llamarle, porque es verdad. Claro. Te encuentras con, ¿no? Pues eso, te encuentras con Pedro Sánchez, te encuentras con, me da igual, cualquiera. Y Pedro Sánchez, presidente de funciones. Claro, te lo encuentras en una cafetería, ¿no? Fuera de como de los eventos oficiales, y te genera bastante conflicto. No le vas a llamar bizcochito, pero hay una cosa más cercana, en una cafetería, pues igual como que pegan. No le vas a llamar, no sé, majestad, qué infierno. No, no, es raro, es raro. Se quedó bloqueada, ha dicho, no. Sí, sí, sí. Pues nada, no les dices nada y punto. Tampoco necesitan que se les diga nada. O sea, no necesitan que se les diga nada, exactamente. No, no, no. Ni uno, ni otro, ni de un lado, ni de otro color. Tengo a Juancho para el Suena la Vida, porque no sé qué pasa. Porque Alejandro está despistadísimo y tenemos que ubicar un poco esto, por favor. Sí. Vamos a escucharlo y así ha pasado a Juancho. El Suena la Vida que hay que averiguar es este. Tiki, tiki, toki, 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 toki. Juancho, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, madrina. ¿Cómo andas, Juancho? Nunca mejor dicho. ¿Sobre ruedas? Sobre ruedas aquí, sobre un montón de ellas. Bueno, bueno, bueno. Sí, hacía tiempo que no hablábamos. Bien. ¿Qué es el Suena la Vida? Voy a cañón contigo. Porque ha habido unas cuantas apuestas que hicieron el otro día con Julia. No se aciertan. La apuesta de Alejandro tampoco funciona. Entonces dime cuál es la tuya. Bueno, mi apuesta es que es alguien sacudiendo calzado o suela contra suela para limpiar barro o arena o cualquier rastro que tengan en las suelas. O sea, suela contra suela. Eso es, cuando coges un zapato contra otro y lo sacudes para limpiar las suelas. A ver, Nick, vamos a imaginar que el sonido es este. Es perfecto, si no fuera porque me parece demasiado rato sacudiendo los zapatos. Bueno, depende del rastro que haya. Están sucios, están sucios, Mara. Están suciotes. Están muy sucios. Sí, sí. Del campo, de arar, sucísimo. La arena, la arenilla, que deja así mucho rastro, el polvo, puede ser, el barro también, sí. Lo estoy viendo, ¿eh? Yo lo estoy viendo, Juancho. Bueno. Bueno. Le voy a preguntar a Nick, que tenemos a Chema durante unas semanas de baja por paternidad, porque en breve será padre. Así que está Nick con nosotros durante varias semanas. Y me voy a preguntar a él. Nick, ¿qué es? ¿Es esto? ¿Están saliendo zapatos? No, no, no. Bueno, otro descarte más. Sí, llevamos pocos en este, llevamos cuatro. Con el tuyo me parece que hacen cinco, incluyendo el de Alejandro. No vamos mal. Muy bien. Pero bueno. Pues nada, oye, lo único, decirle a Paloma Brava, que la próxima vez que se cruce con Felipe González le llame Isidoro. ¿Isidoro por qué? Tú no sabes cómo le llamaban a Felipe González y Isidoro el Descamisado. Ah, mira. Está bien traído eso también, es verdad. Y a Zapatero, Bambi, cositas así, cada uno tiene, ¿no? Su mote. Está bien. Aquello era más que un mote, una clave. Bueno, venga, un abrazo, Juancho, que llegues bien. Bueno, vale, muchas gracias. Un beso, adiós. Pues nada, ¿qué no? Yo me voy a meter un poco donde no me llaman, que me encanta, me apasiona. Cuidado, ¿eh? Yo si fuera Nick, a esto le hubiese dado un súper requete pequeñito few, así como pista aleatoria hoy, de buena gana. Sí. Pero, o sea, de esta cosa como de empezar el Suena a Vida, el súper refilón. Una cosa de esta como, eh, afónica. Todo mal. 900 y 800, seguimos. Y yo vengo hoy de celebración porque hemos desbloqueado un logro en este programa. Bueno, porque ya lo han dicho los oyentes, te han dado el premio de la Antera de Oro. ¡Ay! Que la gente dice, ay, los premios, los premios, no tienen importancia. Claro que tienen importancia. Hombre. Según cuando trabajas por la noche. Claro que tienen importancia. Que te cuesta horas de sueño, atracones de chocolate para sobrevivir, una producción salvaje. Este programa, los oyentes entregadísimos, los colaboradores fascinados. Fascinantes, todas las secciones, una cosa bárbara. Entonces he dicho, pues voy a venir yo hoy a presumir de premio y a recordar el porqué de nuestro éxito. Ha sido humilde vengo hoy. Ah, pues muy bien. A golpe de martes. Eso es lo que hay que hacer, muy bien. Exactamente. ¡Vámonos! Felicidades porque te han conseguido la Antena de Oro. Ahí va. Sí, 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 antenazo. Gracias, gracias. Antena de Oro 2023. Ole que ole. Bravo, 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 bravo. Sí, señor. Y no es para menos porque lo que pasa en este programa es la verdad digno de galardonar. Así os lo digo. Y punto. Una de nuestras grandísimas virtudes es la capacidad que tenemos de encontrar conexiones debajo de las piedras para vincular el tema que llevamos con asuntos totalmente surrealistas a la par que sorprendentes. Pues sí, sí, sí. Y en esto es una máquina Irene. Por ejemplo, le dedicamos un programa a las faenas y ella nos habla de un pueblo de Inglaterra que tiene como alcalde a un pony. Todas las mañanas el pony Patrick sale a faenar en su pequeño pueblo, Coquington. Lo que ocurre es que Patrick no cumple con los trabajos habituales de su especie, como pueden ser labores en el campo o que alguien lo monte por puro ocio. Ya, ya. Sus funciones pasan por visitar a los enfermos en el hospital, ayudar a distribuir el folleto informativo mensual sobre la enfermedad de Lyme y, en resumen, estar en contacto con sus vecinos. Porque Patrick, a pesar de ser un pony, es alcalde. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. No puede ser peor que un humano, ¿verdad? Eso es verdad. Claro que sí, guapi. ¿Por qué no? ¿Qué palabras meterá en Google para llegar a estas noticias, me pregunto yo? Nadie lo sabe. Esto es como los trucos de magia, que nunca se desvelan porque si no, pues pierden la gracia. Cada uno con su tema. El temita de Paloma es el salseo callejero. Ya sabéis, ella se planta frente a un grupo de chavales, chavalas random y les dice Oye chicos, chicas, ¿qué tal os viene charlar un ratillo conmigo sobre la letra ñ? Pues, ¿cómo? Pues, no sabemos cómo, pero media hora más tarde aparece de nuevo por la redacción hablando de los granvieros con este entusiasmo y fervor. Pero es que hoy han estado especialmente graciosos. Bueno, graciosos, reflexivos, todo lo que les he pedido, escatológicos, todo lo que he pedido me lo han dado. Y toma, y toma, y toma. No para, no para, no para, no para, no para, no para, no para. Y no hay salseo de esto, pero te lo vamos a dar, aunque no exista. Pues, como Dios. No, no, ha sido de verdad muy bonito. Entonces, claro, yo subio con esa sonrisa que se me nota cuando subo de la calle, que digo, es que hoy ha sido un buen día. Encima un lunes, imagínate, un lunes y buen día. Me emociono. Y es verdad que un churripunto que creo que nos merecemos es el de generar un entorno tan sumamente amable y respetuoso que la gente no tiene reparo ninguno en hablar de lo que sea. Churripunto. Lo comprobamos todos los días con vuestros audios, pero no nos olvidemos que Julia estuvo intercambiando opiniones sobre el clítoris. Eh, ya lo que, como se diga. Con una señora de 70 años. Ya con la calor, que estaba la cosa calentita. Sí, hija, aquí es que no podemos dejar la lengua quieta. Una maravilla. ¿Y de qué habláis? Aquí hay que hablar de todo un poquito, pero yo, hija, como soy tan eso, no estoy tan informada como está la juventud de hoy en día. Y yo digo, el cristo, y ella, ja, 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 ja. Y yo no sé decir eso. ¿El qué? El cristo. Espérate, que le voy a preguntar. El clítoris. Miriam. ¿Cómo? Miriam. Niña. El clítoris, ¿no, Antonia? ¿El clítoris cómo es? ¿Clítoris? El clítoris. Muy bien. Sí, que te da. Un aplauso por ustedes. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Si llegados a este punto no estáis riendo a mandíbula batiente, yo no sé de qué material estáis hechos. Pero no pasa nada, hay más. Tenemos otra sección estrella, que es la de Alejandro Pelayo. En ese momento creo que dije, oh, no, 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 no. Él, ya sabéis, ennoblece como nadie cualquier temita musical, ya sea un himno como Yesterday o Paquito el Chocolatero. Incluso es capaz de vincular estos dos hits, llegar a compararlos, digo más, es capaz de decir sin cortarse un pelo que Paquito el chocolatero es nuestro yesterday. Paso doble es una cosa muy rítmica y quería tocar el más popular, el más nuestro yesterday, ¿no? Paquito el chocolatero, que es la canción que más derechos de autor ha generado en la historia. Nuestro yesterday es Paquito el chocolatero, no digáis que no es un titular, pero en letras de oro. No, he hecho una asociación relacionada con los derechos de autor que ha generado, que se supone que Paquito el chocolatero es la canción en castellano que más derechos de autor ha generado. Entonces he pensado, bueno, pues como McCartney tiene yesterday, nosotros tenemos Paquito el chocolatero. ¿Quién no ha bailado Paquito el chocolatero? No una, sino cien veces. Sí, yo la voy a tocar, pero para que no sea bailable. Bueno, eso es lo que tú te crees, espera tu momento. Alejandro es un filón, es un creador nato de titulares, pero tiene un buen competidor, Antonio Lucas. Cero rencor, bebé. A Antonio le podríamos haber sacado unos titulares brutales del tipo. ¿No sabía que el testigo de una boda tenía que estar presente en la ceremonia? Lo que a mí nadie me explicó es que los testigos tenían que firmar. ¿He sido un récord Guinness de la farmacia de mi barrio? Yo te aseguro que puedo haber sido un récord Guinness de la farmacia de mi barrio. O yo querría ser bola para ver la cara de los que apuestan fuerte. Hay cosas alucinantes que uno querría ser por un rato. Y no me refiero, por ejemplo, a ser presidente del gobierno, ni a ser rico en Monte Carlo, sino a cosas mucho más divertidas. Pues imagínate ser la bola de la ruleta donde se juega más dinero en el casino de Monte Carlo, que te lanzase el crupier o como se llama el señor de la ruleta, que te lanzase de cabeza en dirección contraria al sentido en el que gira la ruleta, y ver desde ahí, mientras ruedas, mientras orbitas alrededor de los números, la cara de quienes apuestan fuerte. Vamos, eso es maravilloso, ver eso como bola, como bola que determina la fortuna o el fracaso de un jugador, de estos arrogantes de Monte Carlo. ¡Viva el faro! Y ya por último tengo que hacer una breve mención al Suena la vida, que esto sí que es el máximo exponente de la creatividad. Porque tú podrías decirme qué está diciendo esa voz. Este oyente Antonio estuvo grandioso, pero es que lo del otro día, con la natación sincronizada, eso, eso está guardado para la posteridad en el archivo de hitos fareros. Un drama, así te lo digo, un drama, es que es increíble. Tremendo, tremendo, es que cuando me lo han dicho no me lo creía. Vamos a tardar en adivinarlo. Eone. 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 De natación artística que golpean con un palo de aluminio sumergido en el agua. Y entonces los niños y las niñas que están sumergidos, como no le puedes transmitir la voz, con ese golpe van marcando el ritmo. Bueno, como sea esto, a mí me da un síncope. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Que a ti tríjate el faro. Mira, me da una rabia no tener ese momento grabado en vídeo, porque fue verdadera alegría. O sea, la como, ¡Dios! ¿Le damos dos, tres días? No sé. Maravilloso, maravilloso. No sé. Pero bueno, me ha parecido que son unos farolillos muy merecidos, sí, señor. Por favor. A este equipo, a estar aquí desde las seis de la tarde hasta las cuatro de la mañana escuchando minuto a minuto cada nota de audio, haciendo de cada oyente algo especial. Cuando citan algo, buscamos el recurso, la canción, el reportaje al que han hecho alusión. Bueno, ya lo saben los oyentes, ¿no? Yo macrame hago ahora para relajarme. Sí, sí. En caja de bonillos hacemos aquí. Tengo que decir que este premio Lola, Antena de Oro, que reciben un montón de profesionales este año, ¿no? Pues la recibe Alsina, lo recibe Juanma Castaño, Risto, El Hormiguero. Te digo que no creo que haya un equipo de todos ellos que se lo pase mejor que nosotras. Bueno, eso por descontado. Por descontado. Yo voy a decir algo un poco más grandioso, pero vamos a dejarlo. No, no, no. Que lo pase mejor que nosotras, porque aunque es verdad que pasamos aquí mucho rato y pensamos mucho y nos sale humo. Muchísimo azúcar, mogollón de café. Sí, sí, nos sale humo muchas veces de la cabeza. Pasamos unos ratos. Buenísimos. Buenísimos. Que a veces digo, pero ¿por qué estamos haciendo un programa sesudos? Estamos haciendo un programa de humor, que al final acaba mucho hacer lo mismo, también te lo digo. Yo ya tengo la bata de cola y la mantilla para ir a la gala de la entrega de los premios. Claro, claro. Podemos acompañarte, ¿no? Hombre, en el casino, en Aranjuez, señor. Uy, con ruleta y todo. Fantástico. Como nos llevamos ante los Lucas, cada vez en la bola de la ruleta. Bueno, bueno, gracias. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Sí, 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 sí. Traeme el alcohol que quita el olor. Vamos a juntar la luna y el sol. Ay, no lo cuides esperado, búscate tu amor. No me dejes en esta soledad, te pido. Nena, me digo, vuelve conmigo. Si tú me llamas, te juro que para allá voy. Quiero verte ya, ya no aguanto más. Quiero darte calor, solo una vez más. El Faro, con Mara Torres. El Faro, con Mara Torres. Abrimos esta última hora del Faro bloquear, que está siendo muy emocionante para nosotras, como os podéis imaginar, con este cantante. Levis Capaldi es un cantante escocés que en los últimos años ha llegado a lo más alto a nivel internacional. Y este tema que estamos escuchando, Someone You Love It, tiene más de 3.000 millones de reproducciones. Esto que os voy a contar, ya os lo contamos. Capaldi tiene el síndrome de Touarete, es un trastorno neurológico que implica tics y bloqueos en su cuerpo. Y esto es lo que ya os contamos, porque me acuerdo que lo contó Alejandro, un martes cuando vino, porque él tuvo que suspender parte de su gira y la vuelta a los escenarios fue en el Festival de Glastonbury este verano. Entonces ahí, cuando estaba cantando esta canción, sufrió una crisis que le impedía cantar y las 20.000 personas del público le ayudaron a seguir. Se podría decir que es uno de los vídeos más emocionantes de la historia de la música. ¡Gracias! 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 Mara, muchas felicidades por el premio Antena de Oro, eso es lo primero. Y luego, bueno, cuando me bloqueo, que es ante situaciones de estrés o que me generan mucho estrés, bueno, el bloqueo que tengo es total, soy incapaz de hacer nada y es que, no sé, es como si desconectara y no supiera hacer absolutamente nada. La verdad que da mucha rabia, me da mucha, uff, como impotencia. Pero bueno, por suerte cada vez me ocurre menos. Larga vida el faro, David, desde el Aldo Aragón. Bloquear. Conozco ese verbo desde hace muchísimo tiempo. No voy a hablar de Cuba, por ejemplo, voy a hablar de mí. Soy bastante fuerte y descarada en situaciones sociales, resolutiva y con una autoestima alta, creo. Pero hay una situación que logra bloquearme y es aquella conversación con más de dos o tres personas donde hay una que gratuitamente y sin argumentos culpabiliza a otros de todo. que insulta a colectivos generalizando, que se cree en posesión de la verdad y se lo cree realmente, que levantan la voz porque llevan razón, que no te dejan decir nada, etcétera, etcétera. En fin, que tienen diarrea mental. Esto sí que me bloquea. Llega a colapsar mis sinásis neuronales. Me supera. Un saludo desde Cartagena, la abuela de Pedrete. Hasta no hace mucho, todo lo que nos vendían eran aperturas. Que si mercado común europeo, apertura de fronteras, que si globalización, que si mezcla cultural para abrir nuestras mentes a la tolerancia... Eh, pamplinas. Cada vez más bloqueados entre todos. No solo persiste el bloqueo a Cuba o el indignante de Palestina. Rusia bloquea a Ucrania y los demás a Rusia. Nos molesta que la gente pobre venga de fuera. Los políticos siguen bloqueados en sus intereses partidistas sin ceder en una especie de entendimiento común tan necesario. Las parejas se bloquean emocionalmente entre sí. Y los amigos, por ideales deportes o religión. Hasta un anticiclón que hay aquí en las islas nos tiene bloqueados de tanto calor. De tanto bloqueo nos vamos a quedar solos. Normal que no venga ni los extraterrestres, agitando a mi vida. Hola, buenas noches a todos. Pues a mí lo que más me bloquea en este mundo es la violencia. La violencia ejercida sobre mí y sobre los demás. La violencia ejercida sobre las mujeres. Y yo en las redes sí que bloqueo mucho. Me siento muy orgullosa de que me tenga bloqueada Isabel Ayuso. Y sin embargo me sigue en Twitter Pablo Iglesias. Y desde luego que bloqueo. Cuando empiezo a leer tweets de gente que ofende sin pensar las cosas y sobre todo el gente fascista son los que más vomitan odio, yo bloqueo tras bloqueo. Yo soy respetuosa, pero cuando ya llega el insulto y a la indominia, pues bloqueo al canto. Incluso en mis estados de WhatsApp, que cada día pongo uno, hay gente a la que la tengo capada para que no los puedan ver. Buenas noches, Ascensión. Bueno, yo he vivido atascos, atascos importantes de horas y horas en el coche, esos días que pillas de vacaciones, que bueno, pues que todo el mundo coincidimos a la misma hora y en la misma carretera, por lo visto. Pero para bloqueo los que tengo yo cuando tengo que hablar en francés con la familia o con los amigos, pues que no, que no hay manera. Oye, que no hay manera. Que a mí lo de la pronunciación, como no hay, no sé, me cuesta mucho o creo que no lo hago bien o creo que no me entienden o no lo sé. Porque yo estudiar he estudiado francés. Y el título dice que tengo ya mi nivel, pero que soy incapaz, que me quedo bloqueada. Así que pues ese es mi súper bloqueo. Venga, un besito para todos y una palentina por tierras navarricas. Julia Molina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estaba pensando, ahora que vienes con el rompeolas, que casi siempre va sobre políticos y políticas. Sí. ¿Hoy también? Sí, hoy también. Sí, claro, claro. Estaba pensando en esto que comentábamos antes, Serena y yo, de lo que decía Paloma Brava, ¿no? Que te encuentras con un político y un poco no sabes cómo llamarle. Si por su nombre de pila, si por su apellido. Hola, imagínate, Noñez Feijó. Hola, Feijó. Hola, Noñez Feijó. Les pasa a ellos también, ¿eh? No sé si recuerdas el otro día, creo que llegué a poner un corte de Pachi López como presidente del Congreso, diciéndole a Iglesias, Pablo, por favor, siéntate. Y entonces Iglesias le dice, si nos vamos a tutear, señor Pachi, entonces me lo dices y de repente suena rarísimo escuchar al Congreso de los Diputados que se hablen de tú. Es muy raro, aunque ellos luego tengan confianza afuera en los pasillos. Es verdad. Pero era bastante llamativo. Sí, sí, sí. Yo creo que a ellos también les pasa, no saben muy bien cómo llamarse. Igual por eso no se comunican a veces, porque no saben qué nombre. No como aquí, que nos tuteamos todos e incluso que no sabemos el nombre de la mayoría, porque firman con pseudonimo. Exacto. Bueno, y fíjate qué familiaridad. Con los gatopardos igual, cuando vienen, pues, con cercanía, con naturalidad. Sí, 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 sí. Claro, cuando entrevisto a gente que es un poco mayor, digo, ay, ¿qué estarán pensando? Mayor, mayor. Esa palabra, ¿qué es? Mayor. Bueno, pues, yo lo heredo en hablar por hablar que ya tuteaba a todos los oyentes porque quería crear una radio de cercanía. Ellos estaban contando cosas muy íntimas y necesitaba tener esta cercanía que te dé el tuteo. Y luego en las dos noticias tuteábamos a los espectadores. Alguna vez nos, alguno nos lo recriminó y nosotros decíamos, no, los espectadores para nosotros son cómplices. Entonces, les estamos contando las cosas y se las queremos contar de forma que nos entiendan y queremos romper esa barrera. Y es lo mismo que traemos también en el faro. Aquí los fareros forman parte del programa, entonces, si los llamásemos de usted, sería como llamarnos de usted entre nosotras. Entre nosotras, sí, sí, sí. Sería un poco extraño. Vale, ¿qué se te ha ocurrido para el rompeolas? Pues mira, vamos a hablar de un bloqueo institucional que está a punto ya de cumplir cinco años. Hablo del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces y que tiene labores tan importantes como, por ejemplo, elegir a los magistrados del Supremo o a dos magistrados del Constitucional. Lo que dice la Constitución es que este órgano se tiene que renovar cada cinco años. Está compuesto por 20 personas, 20 vocales, y se tiene que renovar cada cinco años. ¿Dónde está el problema? Pues que quienes eligen a esos 20 vocales son el Congreso y el Senado, y eso requiere acuerdos entre las distintas formaciones políticas. En 2018 el mandato de esos 20 vocales caducó, el PP y el PSOE llegan a un acuerdo sobre cómo renovar a esos 20 vocales, pero de repente algo se tuerce. Y cinco años después, seguimos en la misma situación. Un día, el de hoy, marcado por la negociación para elegir presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que hay que renovar íntegramente antes del mes de diciembre. Varias fuentes dan por hecho que si no se tuercen las negociaciones a última hora, la persona elegida, pactada entre PSOE y PP para sustituir a Carlos Lesmes, es el actual presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, Manuel Marchena. En noviembre de 2018, un mes antes de que el Poder Judicial acabase su mandato, todo parecía en orden. El PP y el PSOE habían llegado a un acuerdo. Once vocales para los progresistas, nueve para los conservadores y el magistrado Manuel Marchena se postulaba como el presidente del órgano. Lo decían desde la derecha y desde la izquierda. Es un jurista de los mejores que ha tenido España en las últimas décadas. Y que dé seguridad, tranquilidad a todos los ciudadanos. Pero una notificación hace estallar todo por los aires. Es un mensaje de WhatsApp de un senador popular, de Ignacio Cosido, en el que presume de que gracias al acuerdo podrán controlar la Sala Segunda del Supremo desde atrás. La sala que se encarga de enjuiciar los casos de los aforados, es decir, de los políticos. El acuerdo para la renovación queda entonces completamente roto. Lo único que quiere es extender una cortina de humo para que nadie repare en ese WhatsApp del señor Cosido, que es absolutamente indigno. A partir de entonces habrá dimes y diretes continuos. Varias veces los partidos se sentarán a la mesa a negociar, pero acabarán levantándose por diferentes motivos. Anuncio que el Partido Popular da por roto el acuerdo que se tenía en materia de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Durante estos cinco años hemos tenido tres elecciones generales, el primer gobierno de coalición, la sentencia del 1 de octubre y el posterior indulto. También un cambio en la dirección del Partido Popular justo cuando se había firmado un pacto. Todas excusas para no conseguir cerrar un acuerdo sobre 20 nombres. Sobre el papel, todos quieren lo mismo. Podemos desbloquear la prórroga del Consejo General cuando quiera. Nosotros como Poder Ejecutivo le decimos al Partido Popular que estamos abiertos desde ya, hoy mismo, si quieren, a sentarnos, a negociar e insisto, nosotros estamos dispuestos. Pero por alguna razón tantas supuestas buenas intenciones no se traducen en un desbloqueo. Mientras se da el espectáculo político, el Poder Judicial primero pide y luego ruega que se resuelva el asunto. Este es el Lesmes Esperanzado de 2018. Por ello confiamos en que el proceso de renovación del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial se desarrolle con absoluta normalidad y dentro de los plazos establecidos en la ley. Y este es el Lesmes Desesperado de 2020. Concluyo ya el que espero que sea definitivamente mi último discurso de apertura de tribunales y mi despedida como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Consejo asumió el puesto en 2013 creyendo que su responsabilidad acabaría cinco años después, pero se encuentra con que debe mantenerse en el puesto de manera indefinida ante la inacción política. En 2022 decide tomar la decisión más drástica. Y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no puedo evitar. Mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad, por lo que se impone mi renuncia como presidente. Así que en 2023 cumplimos cinco años con un Poder Judicial bloqueado, con un presidente interino sustituto, con un vocal jubilado, otra que dimitió y otra que murió sin que ninguno haya podido ser sustituido, con un tercio de las plazas del Supremo sin cubrir y con casos acumulados en los tribunales sin que nadie pueda asumirlos. Un limbo del que será difícil salir justo ahora que la investidura de un presidente y la formación del gobierno están también en el aire. Te digo una cosa, parece ficción. No, es que parece de broma. Tú ponte en la piel de ese Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, que asume el cargo en 2013 con la máxima ilusión, pensando este marrón me va a durar cinco años. Y llega el sexto, y llega el séptimo, y llega el octavo y está desesperado. Por favor, sacadme de aquí, no quiero presidir más este órgano. Y ya en 2022 dice, ¿a qué os quedáis? Me voy. Intentando presionar a ver si algo cambiaba. Bueno, pues un año después, ese presidente se fue, hubo que buscar un presidente interino, hubo que buscar un segundo presidente interino. Y hoy en día, pues seguimos con un órgano del Estado completamente bloqueado. Cinco años, ¿eh? Cinco años. Bueno, te iba a decir, si las cosas cambian, nos lo contarás esta temporada, pero lo dudo, está difícil. ¿A quién le interesa mover estas fichas judiciales cuando ni siquiera hay gobierno? Es que todo depende del interés. Entonces, si uno está pensando, si repetimos elecciones, igual gano yo, y puedo elegir a más vocales. Entonces, va a ser complicado. Venga, Julia, hasta mañana. Hasta mañana. Como sabéis, este tema bloquear, si no os lo cuento, lo sacamos a colación y lo pusimos encima de la mesa de la redacción del faro porque Paloma subió un día de la barra de hablar con los granvieros y ellos no se han dado cuenta de qué otro tema sacaron el asunto de bloquear en móviles, si este me bloquea, si esta me bloquea, si a un ex hay que bloquearle, si no, ya dijimos, hay que sacar el tema a bloquear. Entonces, vamos a hacer una entrevista que tiene que ver con esto porque nosotras, claro, en redacción nos hemos hecho esta pregunta. ¿A un ex hay que bloquearlo o mejor no? ¿Nos conviene sellar la relación con alguien, no saber nada de esta persona o es mejor tener una buena relación, que sería lo perfecto, y luego cómo se gestionan los duelos? Así que hemos invitado al faro a la psicóloga y sexóloga que ya ha estado con nosotras alguna que otra vez, Arola Poch, porque ella es experta en este asunto y además ha escribido un artículo en El País que nos encantó. Arola Poch, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantada de estar con vosotras otra vez. Bueno, me ha gustado mucho leer el artículo que publicaste en El País sobre si hay que silenciar y bloquear a los sexes, pero es que me ha gustado mucho además que arrancarás haciendo alusión a la película Antes del Amanecer, de la que en este programa somos muy fans nosotras en el equipo y muchos oyentes. Claro, porque tú dices que si esta película, que es del año 95, se rueda ahora, para quien no recuerde la película, es un encuentro casual de un hombre y una mujer en Viena y cuando se separan no se sabe si van a encontrarse alguna vez en la vida, ahora sería imposible, porque te cambias el número de teléfono, te pueden seguir en Instagram, te buscan en Twitter, ahora sería dificilísimo no mantener el contacto si quieres. Totalmente, es que el panorama ha cambiado radicalmente. Ahora habría que hacer un esfuerzo consciente para decir, venga, no queremos estar en contacto, porque a la mínima, oye, uno se busca por Internet y fácilmente encuentra perfil en Facebook, en Instagram, lo que decimos, te pasas el teléfono, tienes el WhatsApp, en un momento comunicas, o sea que realmente yo creo que la comunicación nos ha facilitado un montón, o mejor dicho, las herramientas nos han facilitado un montón toda esta comunicación. Sí, que no sabemos si es muy bueno, porque la parte romántica verdaderamente de esa película era pasamos una noche juntos y mañana adiós. Claro. Y ahora parece que estamos como obligados a mantener el contacto. Exacto, en esa película era el decir, bueno, esta relación tuvo ese inicio y ese final. Bueno, no voy a decir nada del final, que por si alguien, aunque bueno, una película hace 30 años ya no haces spoilers, ¿no? Bueno, es igual, pero en realidad, es decir, bueno, esta relación dura lo que dura, ¿no? Y ahora, pues sí, estamos permanentemente conectados, que eso está muy bien, pero también puede tener su cara B, claro. Claro. Vamos a ir a la cara B. A ver, te llamamos por el faro bloquear con esta idea de si cuando tú te separas de alguien, cuando tienes una ruptura, si es conveniente o no bloquear a tu expareja para dejar de tener contacto. Así, a priori, una primera respuesta que te viene por tu experiencia como psicóloga y sexóloga, ¿tú dirías que es bueno bloquear a tu ex? A ver, si tuviera que dar una respuesta de blanco o negro, diría que sí, que sí que es bueno. Bueno, depende, por supuesto, depende mucho de las circunstancias, depende también de cómo ha sido esa ruptura, de la relación que hemos tenido, pero al final tener a alguien, que estamos viendo redes sociales, tipo Instagram, por ejemplo, donde además pones un poco tu día a día y vas contando y tal, eso nos mantiene como muy cerca de esa persona, aunque la distancia ya no sea cerca, digamos, físicamente o emocionalmente, bueno, no, nos mantiene cerca emocionalmente. Sí. Y puede ser más difícil empezar a transitar por ese duelo que siempre, sí o sí, hay que pasar después de una ruptura. Entonces, bloquear acostumbra ser una buena estrategia. Una buena estrategia en el 90% de los casos imposible de cumplir, porque bloqueas un rato, pero luego desbloqueas. Dices, no voy a mirar nada en su Instagram, pero luego empiezas esta parte que tú te habrás encontrado un montón en la consulta, de espionaje. Es que nos convertimos en espías del otro. Y a veces a lo mejor sin querer, porque a lo mejor resulta que, claro, tenemos amigos en común. Y claro, algún amigo resulta que pone una foto en la que sale con el ex. Y entonces ya te estás recordando otra vez al ex. O sea que, claro, al final todo está como muy interrelacionado. Pero sí, podemos convertirnos en espías. Y ahí hay que tener muy claro que lo de bloquear, que ojo, lo de bloquear también se puede hacer, si hemos acabado bien con la otra persona, se lo podemos decir, oye, mira, ahora necesito bloquear una temporada. No tiene por qué ser definitivo. Bloquear, desbloquear es bidireccional, ¿no? Entonces, puede ser también decir, oye, mira, ahora necesito una temporada, pues no verte para yo poder estar bien, para poder recuperarme de todo esto y tal y cual. Y luego, pues oye, volvemos a retomar contacto si es que la situación lo propicia. Lo propicia. Tú cuentas también que las redes suelen ser un foco de conflicto en parejas. O sea que, ya no digo en parejas que rompen, ¿eh? Es que en las propias parejas. El saber todo lo que hace tu pareja, el estar siempre localizado, la exposición pública que se hace también de la intimidad. Totalmente, sí, sí, sí. O sea, es que las redes tienen esa parte muy buena. Oye, que las redes aportan mucho, ¿eh? A nivel pareja, porque hay muchas parejas que dicen, mira, me siento más en conexión, más cerca, bueno, compartimos más cosas. Bien. Bien. Pero, claro, también tiene esa otra parte de estar controlando qué hace mi pareja, si está conectado, si está en línea, pero está en línea y no me responde. ¿Y por qué no me estás respondiendo? Algo que pasa mucho en parejas jóvenes que se han criado, digamos, y han crecido con todo lo que son redes sociales, Instagram y demás, es mucho control de a quién sigue mi pareja en redes sociales, a quién le ha dado like, a quién ha comentado o quién le ha dado like. O sea, es como una especie de control y de observación continua del comportamiento de la otra persona. Y eso desgasta mucho a la propia persona que lo hace y puede desgastar mucho a la relación. Yo estaba pensando cuando las parejas publican sus fotos de vacaciones, sus fotos cuando están súper enamorados, lo felices que son, cuando todo es pletórico. Yo pienso, luego cuando corten o cuando rompan, todo eso lo ha visto todo el mundo. En realidad tú tienes que gestionar dos duelos, el tuyo personal con tu pareja y luego el público. Todo el mundo se ha enterado de que ya no estamos y aquí está la prueba de que fuimos felices. Porque antes eso te lo quedabas para ti, para tu intimidad, ¿no? Pero ahora está a la vista de todo el mundo. Sí, es que además las redes nos permiten cotillear, nos permiten el salseo de la gente. Y mira, este ya no está con ese, ahora ya no lo pones. Se han dejado de seguir esto. Esto es el salseo que nos permite. Entonces, claro, y eso también se hace muy público, aunque sea público a nivel de tus amistades. Bueno, a lo mejor hay parejas que lo hacen, esto ya depende mucho de cada situación, el borrar todo aquello que nos recuerde a esa persona, esas fotos que nos recuerdan a aquellos momentos felices, esas listas de reproducción conjuntas que teníamos. Bueno, yo ahí es que también pienso que hemos de entender que hay relaciones que se acaban y vamos a quedarnos con lo bueno que tuvo esa relación. Entiendo que hay diferentes circunstancias y que hay veces que dices, bueno, esta relación ha sido un horror. Vale, pero en general vamos a entender que hubo una parte buena, una parte positiva, que no tenemos que borrar de nuestra vida, es un capítulo que está ahí y que tenemos que aceptarlo, aceptar que a veces las relaciones no duran siempre y esos recuerdos bonitos no tienen por qué desaparecer. Pero sí es cierto que hay personas que prefieren borrarlo para no dejar rastro de aquello. A lo mejor también puede ser menos doloroso. Sí, a ver, también es verdad que los músicos han escrito canciones sobre sus rupturas amorosas, hay libros que están basados en rupturas amorosas, es decir, todo eso se hace público también. No tendría nada de malo que uno también decida contar cuando ha sido feliz y asumir cuando está triste. Claro, la faena es que eso provoque algo que te desordene, que no contarás con eso. O sea, que cuando tú estás contando tu vida a través de una red, no sepas que si un día no vienen bien dadas, eso puede hundirte. Sí, eso por un lado. Y por otro lado, también el controlar tú la situación y la comunicación que quieres dar. Que quiero decir, si tú dices, vale, yo ahora estoy preparada para hablar de mi ruptura, fantástico. Estoy preparada para ver todas las publicaciones que hace mi ex, fantástico. Estoy preparada para ver esos recuerdos que eran bonitos pero que ahora me tienen un punto ahí agridulce. Perfecto, pero claro, a veces puede ser interesante. Vuelvo al tema del bloquear, ese bloqueo, ese borrar cosas para decir, vale, ahora aún no estoy preparada para encontrarme de golpe una foto que no me espero. Y entonces, bueno, pues ese bloqueo también nos puede ayudar en ese sentido, ¿no? Para controlar un poquito qué información podemos recibir. Bueno, Arola, muchas gracias por aportar tu experiencia como psicóloga y de sentido común en estas situaciones que parecen fáciles, como decimos, de gestionar, pero que luego son complicadas cuando nos tocan. Porque te quiero decir, ya de esas relaciones que no es que corten por WhatsApp, sino que solo se han establecido por WhatsApp, ya hablamos otro día. Sí, porque de esto hay mucho tema, ¿eh? De cómo establecer esa relación y de cortar por WhatsApp. Bueno, sí, 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 de este mucho tema. No, que tienes una relación, pero es que has visto a esa persona alguna vez en tu vida. No, no, pero llevamos meses. Y además se siente. Y no has visto a esa persona en tu vida y tú sientes que tienes una relación amorosa con esa persona. Y se siente muy estrecho y muy vinculado, efectivamente. Sí, sí, sí. Esto de las redes sociales nos dan una perspectiva nueva en esto de las relaciones interesantísimas. Así que yo, encantada de cualquier otro día que queráis seguir hablando de todos estos temas. Arola, pues un gustazo. Que pases buena noche. Muchas gracias. Un beso a todos. Me veía Paloma muy interesada y muy atenta a esta entrevista que hemos hecho a Arola, esta psicóloga, sexóloga, que me gusta mucho porque es muy cercana a lo que cuenta. Porque se ve que tiene experiencia, por supuesto, no solo como psicóloga, sino también como sexóloga y muy puesta en redes sociales. Y has visto sentido común, pero parece fácil y no lo es. Buenas noches, Mara. Buenas noches, Paloma. Bueno, lo primero de todo, déjame decirte enhorabuena por ese premio. Yo no puedo evitar no decírtelo, ya lo sabes. Ha sido súper interesante, muy cercana, como bien dices. Y aparte de la parte profesional, yo creo que se nota que entiende de redes sociales, entiende las generaciones en las que nos movemos ahora. Y que el bloqueo en Instagram, ese botón te puede salvar de un par de días. A lo mejor no estar, pues sí, llorar o a lo mejor estar con la mirada perdida. Y con esa imagen que está en tu cabeza y dices, es que no me la puedo quitar. Pues ese botoncito te ayuda a quitarte esas cosas. La verdad es que yo, que ya estoy en otro punto de mi vida, no sé cómo hubiera llevado, siendo veinteañera, como sois vosotras, el tener la posibilidad de saber todo acerca de una persona que, por ejemplo, me gusta... Porque, a ver, no vas a dejar a alguien por WhatsApp después de seis años de relación, ni de siete. Esto suele pasar cuando tienes una relación que sí, que no, que no estás muy segura, que te ves de vez en cuando, que no acaba de confirmarse. Yo no sé cómo hubiera llevado lo de poder saber todo de esa persona. Si no me llama, puedo saber si es en una fiesta, si está de vacaciones, con quién, si está feliz. Y a mí no decirme nada. Mira, cuando te dejan, las relaciones que se dejan por WhatsApp son como ese bizcocho que tú lo ves en el horno, maravilloso, que sube eso como la espuma, y cuando lo sacas, eso está más crudo, eso no se puede comer, eso te han mentido, era todo fachada, era todo, sí, píldoras de chocolate, un color, una de esas, pero por dentro esa persona era una falsa. Un bluff, un bluff, pero me ha gustado mucho una cosa que ha dicho la psicóloga, y es que aunque el bloqueo te permita controlar la información que te llega, claro, hay trampas, como es tener amigos en común. Ya, claro. Entonces, yo creo que lo mejor en estos casos, si la cosa está muy, bueno, yo no soy la experta, por supuesto, hay que escuchar antes a la invitada que acabamos de tener, ¿no? A Arola Poch. A Arola, claro, pero si tú quieres eliminar por completo, quítate Instagram, quítatelo, sí, pero yo soy de las que, si quieres sanar, echarle un chorro de limón que es cueza, y si Instagram, si significa, quitas Instagram, eso, pues te lo quitas, ¿sabes lo que te digo? A tope, ¿me entiendes? Todo o nada. Todo o nada, pero hay que escuchar a Arola, por supuesto, yo vamos. Paloma, en la calle, la gente, a la palabra bloquear, bloqueo, ¿qué? Vamos a ver, vamos poco a poco, ¿vale? Por supuesto, hemos estado hablando de cosas de Instagram, pero primero hemos estado hablando de las situaciones que bloquean a uno, la vida real, la vida tecnológica para luego, la vida real, por ejemplo, bloquearse cuando te toca hablar con tu crush. Y luego hablar en público, que vamos a escuchar a una gran viera que dice que son nervios divertidos. ¿Perdona? ¿Nervios divertidos? No, 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 no compartimos, no, no mucho, no sé. Me parece divertido, aunque también me pongo nerviosa, pero como que son nervios divertidos, ¿no? Es como un teatro. Pues como la adrenalina del parque de atracciones, que por un lado te da miedo, pero a la vez como que te sientes más fuerte. ¿Y tú hablar en público, sí o no? No. Pero en realidad luego lo hago mejor de lo que pienso en mi cabeza. A mí lo que más me pasaba era el miedo a que todo el mundo tenga la atención en mí. Pero luego, si no piensas demasiado en lo que estás diciendo, pues lo superas. ¿Qué otra situación y cómo responder? Esta pregunta. ¿Os ha pasado alguna vez de que os habéis bloqueado hablando con la persona que os gustaba o un crush o algo de esto? Sí. Estoy intentando pensar una situación. Yo a lo mejor sí, pero el bloqueo a mí siempre me pasaba antes de llegar a hablar. O sea, de no hablar con mi crush porque me da muchísima vergüenza. Y también antes que preguntabas qué otras cosas nos bloquean, pues eso, como hablar de quién me gusta, de todos esos temas. Me bloqueaba muchísimo, sobre todo de adolescente, ahora menos. Pero sí, y por lo que comentabas tú, de que como sentirme muy juzgada o que la gente comente sobre mí, eso siempre me ha bloqueado mucho. Como que no me gustaba. Si tienes muchos novios es porque tienes muchos, si tienes pocos es porque tienes pocos. Entonces, como soltar un poco el control de la opinión de la gente, intentar que me dé igual. Yo soy la persona que siempre se raya demasiado. No soy la que da el paso adelante. Pero me he dado cuenta que las cosas salgan mal o que no digas lo que tienes pensado decir. Y luego me ha pasado que es como, ay, quiero decirle esto a esta persona. Luego no se lo dices y estás todo el rato diciendo, joder, no se lo he dicho, no le voy a volver a ver. Hasta que le vea no se lo voy a decir. Entonces ya, eso luego te lleva a tener que hacerlo. Porque lo mal que te sientes después es horrible. ¿Habéis dado alguna vez un paso adelante y os ha salido bien? A mí casi todo se debe decir. Que te ha salido bien. Sí, o sea, como que he aprendido que en realidad... Las cosas salen mucho mejor de lo que te esperas, siempre. También, es verdad que yo creo que también porque me pongo en tantas, tantas situaciones negativas que es fácil que salga mejor porque me he puesto en el peor de los escenarios. Me vendría bien personalmente dar un paso y tener un no para darme cuenta de que es otra posibilidad y que es mejor un no de verdad que un no se sabe nada porque vivo en la imaginación. Bueno, ese tema está claro. Sí, hemos exprimido muchísimo el tema de los crash, de hablar con ellos. Y ahora vamos pues a las redes sociales. Que vamos a escuchar a Gran Vieras decir que lo de bloquear no le parece la mejor decisión. Bueno, vamos a ver, si es una situación muy compleja, bloquear ante todo. Ahora, si es una ruptura normal, entre comillas, o una ruptura con una amistad, lo ven como algo que a ella, al final que a ella le gusta dejar una puertecita abierta. Nunca se sabe la vida, las vueltas que... ¿Vas desbloqueas? Y de, bueno, pero, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Que yo no bloqueo porque no vaya a ser que un día aparezca ese mensaje de arrastrado, arrastrada. Sí. Que a una le sugue. Que lo estás deseando. Que cuando bloqueas, cuando tienes intención de bloquear, yo creo que lo estás intentando desprovocar algo en relaciones más o menos sanas. No estamos hablando de algo tóxico ni de nada muy así, muy extremo. Cuando tú bloqueas, estás llamando la atención de la otra persona. Y en realidad, quieres pensar que cuando te envía... Porque tú crees que ese mensaje va a llegar. Claro, yo es que me quedo ahí. A esa inteligencia yo no llego. Llega un punto en que cuando se te olvida, el truco está ahí. Cuando se te olvida, llega. Ahora tienes que llegar a que se te olvide. Yo nunca lo he entendido mucho porque es como que... Siento que me gustaría que la otra persona tuviera siempre oportunidad de decirme algo. O que a mí me dejaran decirlo. Entonces es como que prefiero decir, oye, no vamos a hablar. Pero no bloquear y quitar toda posibilidad. Me parece como que me agobiaría mucho que me lo hicieran. Entonces yo prefiero decir, prefiero no hablar una temporada y luego ya entiendo que hay situaciones que tienes que bloquear. Entonces no lo pillo del todo. No me ha pasado una situación horrible que tenga que bloquear. Pero prefiero poner el límite sin cerrar toda oportunidad de, oye, me quieres decir algo, pues te dejo que me lo digas. Dejar una pequeña puerta abierta porque la vida nunca se sabe. Y que si quieres no respondes. Pero que no te lo puedan decir me parece como que me agobia, no me gusta. Al final es como intentar borrar a esa persona no de tu vida sino del mundo entero porque no puede comunicarse contigo. Entonces, bueno, es que casi no uso Instagram. Entonces tampoco nunca ha bloqueado a nadie ni... ¿Y silenciar? Es para no ver nada de esa persona. Pero sí que puedes hacerlo. Eso es mejor. Porque puedes cambiarlo. O sea, la cosa es que no te salta como la notificación. Entras en Instagram y no hay rastro de esa persona pero sí que si entras en el perfil lo puedes ver. Ah, pues eso está bien yo creo porque si necesitas poner distancia como que te estás ayudando a ti pero eso sin cerrarlo del todo. ¿A vosotros os pasaría que aún así visitaríais el perfil de esa persona? Claramente. Yo soy muy de visitar los perfiles. A ver, siempre es como la cosa de voy a intentar... Como cuando te desinstalas Instagram porque dices lo uso demasiado, me lo voy a quitar una época. Cuando está ahí lo miras. Entonces, si lo silencias te puedes meter y seguramente vas a mirar cosas. Pero es una pequeña ayuda. Entonces, bueno, cuando no te puedas controlar lo mirarás y mientras tanto con tenerlo silenciado si te ayuda en algunas ocasiones pues algo es. A ver, el silenciar es la trampa piadosa. Es el, bueno, venga, voy a silenciarle que no quiero saber nada de esta persona. Pero claro, cuando tú bloqueas es que no pueden... te metes en el perfil de la persona y no hay nada. Ya, pero bueno, a ver, tú bloqueas sabiendo que puedes desbloquear. Claro, pero ya tienes que hacer... Sabiendo que puedes mirar el móvil 14 millones de veces. Tú guardas a esa persona en archivados. Bueno. Porque no quieres ver nada más abrir el móvil o el WhatsApp si te has enviado un mensaje porque quedan un poco disimulados los archivados. Pero en realidad estás deseando alguna reacción de la otra persona porque si no lo que funciona es la indiferencia. Yo te digo que cuando he hecho un archivado de esos en WhatsApp estoy más pendiente, o sea, abro antes un archivado que un mensaje normal. Porque está fatal hecho en realidad. ¿Cómo pones ahí un archivado de alguien del que no quieres saber nada? Ahí, en primera plana, archivado 1, 2, porque yo tampoco tengo mucha gente archivada. Entonces más o menos sé el número. Ya me quiero meter. Si lo tienes archivado y silenciado, en teoría no te aparecen notificaciones. De modo que tú cuando abres tu WhatsApp tú no ves los mensajes que han llegado de los que están archivados y silenciados. Ah, que es como una doble. Es una doble trampita. Madre mía, muchas trampas. Normal que caiga tanto. Madre mía. Está todo fatal hecho, hay que darle una vuelta, chicos. No estamos hablando de síndrome de abstinencia que te provoca eso, que es físico. Hombre. Que cuando decimos lo de mirar el móvil 20 veces, es que tienes algo físico que te hace mirar el móvil. Sí, 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 que vas a los silenciados. Que vas a esa tableta de chocolate que has escondido en la quinta balda del último cajón. Tal cual. Tal. Ahí ya que te vas. Esos son los silenciados y los bloqueados. Ahí ya que te vas. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Para mí mandar notas de audio me resulta fácil. Decía el tema y empiezan a fluirme ideas. Y en un ratito lo tengo y lo mando. Cuando mis amigos lo escuchan flipan. Dicen que vaya capacidad para casi a diario enviar con ese ingenio, dicen ellos. Y yo me ruborizo. Hasta que llegó el yo estuve allí. Es el único tema que me bloquea. Revisaré mi diario a ver si en toda la temporada soy capaz de encontrar dónde estuve ese día que me desbloqué. Minucha al ligno doy. Si en el programa nos dieran la posibilidad de hablar de lo que quisiéramos, siempre buscaríamos redes neuronales ya transitadas. Hablaríamos de lo que dominamos. Pero es una bendición tener que improvisar en torno a una palabra en un espacio de tiempo tan reducido. Es como si tuviésemos que confiar en nuestra sabiduría interior. Como si se produjera un desbloqueo de los caminos que nos separan de nuestra creatividad. Y la magia ocurre. Y te sorprendes a medida que las ideas brotan y las plasmas en el papel. Y si además luego tienes que reducirlo a la mínima expresión, se convierte en una apuesta por lo esencial, sin una palabra innecesaria. Gracias chicas por esos deberes diarios que me hacen sentirme vivo. Soy Oscarini, el Riojano Granario. Si eres tan probida, hazme un favor. No bloquees los brazos ni bloquees los consultorios médicos. Si eres tan probida, bloquea las armas y bloquea los cementerios. Esta es una frase de Bill Hicks, comediante. Y yo, la del máquinas. Y yo, la del máquinas. El Faro, con Mara Torres. Vamos al reportaje de Irene, que ha vinculado la palabra bloqueo con la palabra boicot. ¿De dónde viene la palabra boicot? De Charles Boycott, la primera persona que sufrió un boicot en el mundo. Es una palabra que se pronuncia prácticamente igual en un montón de idiomas, como el inglés, el danés, el alemán, el portugués o el español. Boycott. 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 Y de forma muy similar en otros como el italiano, el finés, el griego o incluso el japonés. Boycottaggio. Boycottara. Boycottas. Boycottó. Que la palabra boicot sea tan universal, por supuesto, no es una casualidad. Antes de que la Real Academia Española recogiese boicot como el intento de bloquear o impedir el ejercicio de una actividad, acto, proceso o consumo de un producto, sobre todo para ejercer algún tipo de presión, sea cual sea. Nos estamos manifestando por lo del redondeo. Boycott al euro. Que vuelva la peseta. Boycott era el apellido de una persona, el capitán Charles Boycott. Un número de eventos ocurrió que llevaron a un hombre dando su nombre a las lenguas del mundo. Ese hombre era el capitán Boycott. Tenemos que remontarnos al Reino Unido de los años 1880. Por aquel entonces eran los nobles los que poseían las tierras, pero los campesinos los que las trabajaban y tenían que pagar bastantes impuestos. Y entre el terrateniente y el arrendatario estaba el administrador, que era la persona encargada de gestionarlo todo. Y digamos que los campesinos empezaban a estar un poco hartos con todo esto. Las cosechas en las granjas son pobres. Las rentas se han triplicado y nos cuesta llevar comida a la mesa. En Irlanda la situación era especialmente crítica. La mitad del territorio se repartía entre solo 750 personas, que además vivían en Gran Bretaña y nunca habían puesto un pie en Irlanda. Por lo que todo el poder quedaba en manos de los administradores, que podían hacer con el terreno lo que quisieran. Son mis arrendatarios, la responsabilidad es mía. Y en este contexto encontramos al capitán Charles Boycott, persona encargada de administrar las 16.000 hectáreas del duque de Ernie y cobrar las rentas a sus campesinos. Y podría decirse que Boycott muy buena persona no era. Le dicen el tirano. Entre sus perlas estaba la prohibición de cruzarse con él en absolutamente ningún camino, por lo que los demás tenían que dar grandes rodeos para llegar a absolutamente cualquier parte. Pero esto era lo de menos. Lo peor era que insistía en subir las rentas cuando la gente se estaba prácticamente muriendo de hambre. Que fue la hambruna de 1881. Están todos los libros de historia. Fallaron las cosechas de papa y la gente se empezó a morir de hambre. Fue entonces cuando los arrendatarios decidieron acudir a la casa del capitán y manifestarse en su puerta por unas condiciones más justas. Por supuesto, el capitán en vez de pararse a escuchar a nadie, no solo les echó de su propiedad, sino que les desterró de las tierras del duque. Los campesinos ya no tenían nada que perder, salvo su dignidad frente al capitán. Entonces dijeron, le matamos. Una alternativa sangrienta que aunque sí se barajó, nunca se llevó a cabo. Sobre todo porque los campesinos y arrendatarios de otras tierras del país ofrecieron apoyo a la causa y decidieron tomar el camino de la presión. Lo contaba Juan Gómez Curado en el programa El Condensador de Fluzo. ¿Qué provoca esto? Pues una ola de solidaridad tremenda. Los arrendatarios rescinden los contratos, las tiendas no le venden los productos, incluso el ferrocarril se niega a transportar su ganado. En resumidas cuentas, lo que organizaron aquellas personas fue el primer boicot de la historia sin que ni siquiera existiera esa palabra. Pero sí consiguieron el objetivo, echar al capitán boicot no solo de Irlanda, sino de Inglaterra. Llegó hasta Estados Unidos, donde el New York Tribune ya había decidido que la estrategia que habían usado los campesinos ya se llamaría para siempre boicot. Nos vamos acercando a las 4 de la mañana. Roberto Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Mara Torres? Muy buenas noches. Uy. Uy, que a una antena de oro no se le pueden caer los auriculares. ¿Cómo se te caen? Bueno, enhorabuena, que ya te lo he dicho. Bueno, gracias, gracias. Sí, sí, estoy encantada. Muchas gracias por todas las invitaciones de todos, compañeros, que nos hacen muchísima ilusión. Es verdad que la antena de oro se da personal, ¿no? No se da un programa, sino se da a una persona. Sí, pero bueno, pero... Pero es, desde luego, al equipo del Faro y es súper compartido este premio. Así que, bueno, pues ya lo celebraremos a muy platillo. Me alegro mucho. Me alegro mucho por ti y por vosotras, por el equipo. Porque, como tú dices, claro, sí que son unos premios muy personalizados, que no es como los Ondas, que en ocasiones es a la trayectoria de un profesional, a veces es a un programa. Pero sí, hombre, detrás de... Cuando se le da a Mara Torres es, evidentemente, por hacer el faro y con toda la gente que hace el faro. Muy felices, cansadas, cansadas hoy, no sé por qué especialmente cansadas. No, porque estos días son muy intensos, ¿no? Porque te felicitan, lo vives todo así de una forma mucho más viva y, por lo tanto, de eso agota más, claro. Bueno, a ver, ¿cómo vais con el juego de los detectives? Está casi hecho. ¿Ah, sí? Está casi hecho. Sí, sí, sí. Falta ponerle el lacito y yo tengo esperanzas de que se lo pongan hoy. Era la del hombre invisible. Lo estrenamos en el faro, ¿no? El hombre invisible, sí. Pero es que se dio una noche... Lo principal, a ver, se despertó y estaba envuelto el protagonista en una nube espesa de humo, su acompañante estaba en silencio y el acompañante le pide, con un gesto, que él haga lo mismo, que se quede en silencio. Pero no puede, porque a pesar de la nube de humo que le envuelve, a través de la ventanilla ve el parpadeo de las luces de los servicios de emergencia, los propios de ambulancias, del SAMUR, pero no oye nada. Entonces, llamado por la curiosidad, sale del coche y ve que la chapa todo está intacto. No ha pasado, aparentemente no ha ocurrido nada. En el suelo están, sobre una camilla e inmovilizados de cintura para arriba, los otros dos acompañantes que estaban con él en el interior, minutos antes. Entonces, poco a poco se va despejando, se va despertando y se da cuenta de que es que cometió un error. Una hora antes tenía que haber tomado una dirección diferente a la que tomó. ¿Y dices que está a puntito de solucionarse? Porque la gran paradoja de aquí, que la descubrieron ayer y en los últimos minutos, es que lo que ocurre a su alrededor es un simulacro. Ah, amigo. Ya, ya, pero entonces… Siempre hay truco en el juego de los servicios. Siempre hay. Lo que hay que pillar es cuál, claro. Claro, claro. Es un simulacro. Pero, ¿qué simulacro? Porque él, siendo un simulacro, está fuera de juego totalmente. Parece que el resto no. Y porque él tomó una decisión una hora antes, ¿cómo podía haber evitado el llevarse ese susto, ese shock, si hubiera tomado una decisión diferente? ¿Él puede ser que no oiga porque tiene una patología, tiene sordera? No. También llegaron a preguntar, primero, antes de saber si era un simulacro, si todo esto era una escena que se estaba robando en un cine. No, es un simulacro. Él está bien psíquicamente también, lo preguntaron. Dice, a lo mejor se acaban de escapar de un psiquiátrico. Llegaron a preguntar. Los cuatro que están envueltos aquí en el humo, en la historia, no, no sean, y están bien psíquicamente, psiquiátricamente no tienen ningún tipo de problema ni de salud tampoco. 900, 100, 800 para participar en el juego de los detectives que está, asegura Roberto, con casi mucha contundencia, a punto de resolverse, El Hombre Invisible y te voy a pedir que te pongas sonar la vida. Ah, vale. No lo conoces este nuevo, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no. ¿Lo estrenó Julia la semana pasada, el jueves? No me suena haberlo oído aquí en directo, pero lo he oído a lo mejor por ahí en la redacción y que este no. Concentración. Vale. A lo primero a lo que me suena, ¿tú has jugado a tenis? Sí. ¿Has jugado a tenis en tierra latida? No. Vale, si juegas a tenis en tierra latida, para que la tierra esté en buenas condiciones tiene que estar un poco húmeda. Y estando la tierra latida, que es ladrillo molido, con un mínimo grado de humedad, se pega mucho a la suela de la zapatilla, de la zapatilla deportiva. Por lo que cuando acabas de jugar, tienes que sacudir las zapatillas. Sí, chocando una contra otra. Y eso es lo primero que me... Ha dicho un oyente precisamente esta noche, Juancho, que era alguien sacudiendo zapatos que venían de... Zapatos o zapatillas o botas que venían de una estación de barro, de polvo, del campo... Y hay nada, ni por asomo. No, 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 sí, sí, ha dicho... Nick ha dado un no. Pero Elena ha dicho, yo hubiera dado un pequeño few. Así que, como se trata de afinar y además, lo único que sé, lo único que sé es el nombre del oyente que ha dejado este suena a la vida. Yo te digo que le pongo un pero a lo que he dicho, porque cuando haces esa operación, entonces el sonido no suele ser, claro, a oído directo humano, no suele ser tan limpio, porque entonces, claro, la tierra también choca entre sí. Y no es goma contra goma, sino que es la goma que está pegada, impregnada un poco de la tierra batida. Pero bueno, yo diría, eso es lo primero que me ha parecido. Voy a admitir tu propuesta, porque alguien podrá decir, se acaban de decirlo y es no. Pero Elena ha dicho, yo le hubiera dado un pequeño few, un pequeñísimo few a lo que ha dicho Juancho. Entonces, vamos a... Claro, las propuestas se entienden completas. Si a ti te dan un few, puede que no sea por las zapatillas. Y si por el tenis, puede que no sea por el tenis y sea por la tierra. O por la forma de sacudir, por el hecho de sacudir zapatos. O a lo mejor a lo de ese oyente sí que hay que darle un few, pero a lo mejor yo me he alejado por otro lado. Exactamente. Entonces, voy a preguntar a Nick. ¿Roberto apuesta por que están sacudiendo unas zapatillas después de jugar al tenis sobre tierra batida? Nada. Ni few ni nada. Ni few ni nada. O sea, que se parecen más entonces botas después de haber venido de caminar también, tal, tal, pero sacudiendo. Es un few. Ahora lo del tenis, zapatillas deportivas con tenis, tierra batida, nada, ¿no? No. Vale. Vale. Te doy el tema de mañana. Por favor. Creo que te va a gustar. Seguro. Ay, me encanta esta. ¿Tú sabes poner cara de póker? Sí. ¿Ah, sí? A ver, ponla. Pero bueno, esa es una cara seria, callada. Claro. Tú ahora mismo, ni por asomo, puedes imaginar qué es lo que está pasando por mi mente. Vale. Entonces. Estoy pensando. ¿Cuándo se te puso cara de póker? Ah, eso es. ¿Cara de sorpresa? Sí. ¿No se te quita la cara de sueño? A mí hay veces que me pasa eso, especialmente los viernes por la mañana, después de la semana, digo, madre mía, es que no hay forma de que se me quite la cara de sueño. Pero ¿y la de póker? ¿La de póker cómo se te da? Mal. Mal. Mal porque a mí se me nota mucho lo que pienso. Mi cara siempre está traducida, entonces a mí me cuesta. Hombre, hay que concentrarse mucho. Quiero decir que de forma, y sobre todo ahora que nos traiciona, ahora que muchos programas los emitimos también con vídeo, en cualquier momento te traiciona. Antes hacías esto mucho más tranquilo, pero ahora cuidado. Cuidado. Según lo que digas. Cara de susto. Sí. Cara de ajo. ¿No soportas a los cara dura? Te digo más. ¿Los calzas a la legua? Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, sí, tengo un radar. ¿En qué momento te pusieron la cara roja? Pues yo me sonrojo con facilidad. Pero además por los motivos más inopinados. Que sí, sí, sí. Pero eso que se conoce como la vergüenza ajena también me sonroja mucho. ¿No? Sí, sí. Eso he aprendido de gente que me maravilla cómo lo controlan porque son capaces de decir oye, a mí vergüenza ajena no. Lo que haga este, pues allá él. No soy responsable de lo que haga alguien que está en mi mesa. Pero yo eso soy capaz de evadirme de eso. La vergüenza ajena me puede. Hay una pregunta que seguro que como toda gente se va a sentir identificada. La cara B de los discos. Claro. La cara B de las cintas de cassette. Hombre, hombre. Que a veces las joyas estaban en la cara B. Las verdaderas joyas estaban en la cara B. ¿Te acuerdas? De ahí podéis hacer una, ahora no tengo presente así ninguno, pero de ahí podéis hacer una buena pieza, una buena ropa. De caras B que fueron de verdad los que triunfaron, los que quedaron como, a veces no al éxito comercial, pero sí el éxito que le dio como cierta pátina de calidad a un grupo. Sí, sí, hay caras B buenísimas. Luego, ¿por quién has dado la cara y la darías mil veces? Bueno. ¿A quién le has dicho con qué cara vienes a pedirme nada? ¿No puedes salir a la calle sin pintarte tú, Roberto? O sea, tú eres de los que salen con la cara lavada. Yo una sombrita al menos. No, yo te digo yo, un poquito de colorito, un poco de rímel siempre. Menos en verano, que estoy morena y me da un poco más igual, pero sí. ¿Odias las caritas de los emoticonos? Ya me estoy acostumbrando. Ya me estoy viciando. ¿De qué te pondrías una careta de Dalí, acuérdate, la Casa de Papel? Que iba a ser el Quijote al principio, me lo contó el director. Ah, me lo sabía. ¿Disfrutas con los cara a cara de los políticos? Sí. ¿Tú crees que las operaciones de estética, las cirugías, cambian la expresión de la cara? Totalmente, y que se están haciendo por encima, pero muy por encima de las necesidades, ya no voy a decir de las posibilidades, y que es absurdo porque después al final acaban todas operadas exactamente igual. Te digo una cosa, que me parece que ya lo he comentado aquí, la tendencia ahora es quitar lo que se ha puesto. Ya. Porque durante muchos años, operarse, hacer una operación de cirugía era un plus. Pero ahora, ¿qué se hacen? Hay cosas que ya te digo yo que son... En el establecimiento del barrio. Y que todo el mundo lo lleva es todo lo contrario. Entonces, ahora lo que hay que hacer es quitar lo puesto. Es tremendo. Hay cosas que te digo que son irreversibles. Bueno, a la vista está. ¿No lo oirás por mí? No, a la vista está de por ahí, del Paranava. No, tú lo que te has hecho también, muy bien. Te lo he hecho con una elegancia. No se me nota nada, ¿no? Ya me dirás que mi estudio que lo ha hecho. Hacemos mañana el Faro, cara. Venga, que disfrutéis. Que va bien, hasta luego. El Faro, con Mara Torres, Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.